Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Si disfrutan de historias emocionantes, llenas de acción, entonces esta próxima novela es justo lo que están buscando. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este vídeo o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Y, si quieren apoyar aún más el canal, también pueden hacer una donación a través de Paypal. Estas palabras no fueron dichas por ese pariente de Guanin, ni por ninguno del grupo de discípulos alrededor. Vinieron de una dirección donde apareció un nuevo grupo de personas. William levantó la vista y todo lo que vio fue a un joven alto con un cuerpo robusto donde sus músculos asomaban por los huecos de su camisa abierta. Tenía un rostro de aspecto serio con rasgos afilados, nariz larga, barbilla protuberante, cabello claro que cubría sus mejillas y mechones cortos de cabello azul y plateado sobre su cabeza. Sus ojos brillaban con brillo y decisión como su rostro y sus palabras. No estaba solo mientras caminaba hacia aquí con un grupo de veinte discípulos también. En ese momento William pudo relajarse un poco. Parecía que, por una razón desconocida, Guanin logró tejer una trampa para él. Pero afortunadamente alguien vino e interrumpió este sucio plan. Eso fue lo que se le ocurrió a William para explicar todo esto. La idea de que lo que le hizo a Barry en ese entonces le trajo esto a él nunca cruzó por su mente. Y las cosas que simplemente hizo después de eso se intensificaron para llegar a un punto final tan desastroso. Tan, ¿qué estás haciendo aquí? Esto no es parte de tu negocio. Dijo el pariente de Guanin en un tono bajo que estaba lleno de profunda enemistad y odio. ¿Qué? Ambos somos discípulos de cuarto año, prodigios de la misma academia y también jóvenes maestros de nuestros planes. Sin mencionar que ambos somos capitanes de los guardias de la academia. ¿Qué crees que estás haciendo exactamente? ¿Reglas y hacer cosas que nadie te pidió? Sin mencionar que matar está prohibido en la academia. El joven llamado Tan parecía no poner a ese pariente de Guanin en el ojo. Y por las meras palabras que dijo Tan, William supo que las cosas tampoco eran tan buenas para él. Parecía que estaba bajo arresto por la ley de la academia. Todo en lo que podía pensar era en su ausencia de sus deberes diarios. Pero, ¿desde cuándo una cosa así se consideraba un gran crimen? Un porteador que faltaba a sus deberes durante casi una semana era un gran crimen ahora. Hasta el punto de ser llamado a arrestar e incluso enviar dos guardias de discípulos de cuarto año para capturarlo. Esa era su línea actual de pensamientos en este momento estresante. Había que saber que dentro de la academia había siete grados de clases. La clase de primer año mantuvo a todos los maestros espirituales por debajo del poder espiritual de cien. En cuanto a las clases de segundo y tercer año, tenían maestros espirituales en grado bronce. La clase de segundo año tuvo los maestros de espíritu de grado de bronce junior y la clase de tercer año tuvo a los seniors. La clase de cuarto año tenía maestros espirituales de grado plata. Las primeras cuatro clases se conocían colectivamente como las clases de la academia exterior. A partir de la clase cinco, se consideró una clase de academia interna. Esos serían considerados maestros en activo en la academia hasta que se gradúen y se conviertan en verdaderas potencias en la academia o en el reino. Tener dos grupos de guardias viniendo aquí y buscándolo, todos dirigidos por discípulos de cuarto año, fue realmente algo grande. William sintió que se había perdido algo aquí, por lo que tuvo que preguntar. ¿Qué hice mal para que los dos mayores vinieran aquí a buscarme? Un, ¿sabes qué crimen cometiste, traidor? Que el pariente de Juanín señaló a las dos chicas detrás de William antes de agregar con una mueca, traer a dos discípulos colorados de la academia Golden Ski es un pecado que se encuentra con la muerte. Abran paso, los mataré a ambos con mis manos y quiero ver quién se atreve a detenerme. Ese discípulo malvado no se paró en su lugar después de decir eso. Sacó dos lanzas largas y comenzó a caminar hacia William. William apretó la empuñadura de su espada y se preparó para una gran pelea. Sabía que pelear en la academia estaba prohibido, pero no permitiría que ese discípulo traidor se acercara a sus dos chicas. Al mismo tiempo, sintió más perplejidad. Acaba de conocer a las dos chicas hace casi cinco días. Durante este tiempo, no ocurrió ni un solo encuentro con personas de la academia Golden Ski. Sin mencionar que nunca conoció a nadie de su academia. Entonces, ¿cómo es que la academia sabía lo que hizo? Algo olía a pescado aquí, pero no tenía tiempo para pensar racionalmente sobre eso. Detén tu mano, así como ese pariente de Wanin's movió, Tan también's movió. Sacó una alabarda negra grande y pesada y saltó para pararse entre William y su enemigo que se acercaba, obligándolo a detenerse. Y no estaba solo. Al momento siguiente, todos los discípulos que estaban al lado de Tan cambiaron de posición y comenzaron a rodear a William y a las dos chicas adentro, protegiéndolos en tres capas de círculos. ¿Cuál es el significado de eso? ¿Estás lo suficientemente loco como para oponerte a las órdenes del propio director? El pariente de Wanin gritó en un tono vicioso, tratando de hacer su voz lo más fuerte posible. Pero se encontró con una fuerte carcajada de Tan. ¿Eres tú quien está tratando de romper las reglas y cometer un crimen de asesinato dentro de la Academia? No importa que, se les pide a estos tres que los traigan de vuelta sanos y salvos, no se permite ningún daño. Los dos estaban enredados uno contra el otro en una situación de punto muerto, sin que ninguno de ellos mostrara ninguna intención de retroceder. A un lado, William se sintió más desconcertado. Solo escuchó las palabras de los dos y supo que esta orden venía directamente del director de la Academia, la persona más fuerte de toda la Academia. Parece que Wanin se superó a sí mismo esta vez, resopló William para sus adentros. Incluso si la Academia decidiera expulsarlo, ni siquiera le importaría. Pero no importa que, él no permitiría que las dos chicas que tomó bajo sus alas sufrieran daño. Tal cosa nunca sucedería bajo su vigilancia. Sin decir nada, William sacó su arco y tiró de la cuerda tan fuerte como pudo. Esta vez, colocó cinco flechas dentro, el mayor número de flechas que podía controlar al mismo tiempo. Mientras tanto, estaba listo para sacar sus cuchillos voladores. Después de aumentar su poder espiritual, ahora podía controlar un grupo aterrador de quince cuchillos al mismo tiempo mientras usaba las flechas. William estaba listo para hacer todo lo posible, incluso hasta el punto de pensar en usar los minerales vibrantes Escarlata extremadamente violentos de los que todavía tenía algunos. ¿Qué está pasando aquí? Por su vasta experiencia en batallas, William sabía que desviar su atención de sus enemigos era un pecado grave. No importaba quién viniera y gritara, no apartaría la mirada de esos enemigos que estaban al frente, especialmente en situaciones tan tensas. Sin embargo, cuando apareció la voz, William pudo ver claramente el cambio repentino en el rostro de ese pariente de Juanín y su grupo de matones. Parecían aterrorizados, como si la persona que venía aquí fuera alguien a quien no deberían ofender. Anciano, incluso tan, que estaba de pie a su lado, tembló levemente cuando escuchó este grito. William finalmente desvió su atención cuando escuchó esa palabra. ¿Qué significaba un anciano en la academia? Debe ser uno de los grupos de ancianos más fuertes de la academia aparte del director. Un oro oscuro, a sólo unos pasos del legendario maestro espiritual clasificado, ese era el único requisito para ser un anciano en la academia. La edad no importaba, pero nadie lograba llegar a tan apreciado título sin envejecer. ¿Qué es esa tontería? Frente a William, apareció un anciano calvo con muchas arrugas en el rostro. Sin embargo, por sus ojos rojos, William sintió una extraña familiaridad con él. Pero no pensó demasiado en eso. William prestó más atención a cómo terminaría la situación aquí después de la aparición de tal anciano. Los dos grupos se inclinaron al mismo tiempo con respeto y miedo, todos menos William y sus dos hijas. Tina ya estaba aterrorizada por todo esto, mientras que Lina estaba preparada para pelear en cualquier momento. En cuanto a William, estaba dispuesto a dar su vida en la academia para proteger a sus chicas. Entonces no mostró ninguna señal de respeto a este anciano antes de saber a qué lado pertenecía un maestro tan formidable. Respondiendo al estimado anciano, el primero en hablar fue Tan, cuya voz parecía tranquila y firme, vinimos a arrestar al portero William bajo las órdenes del director. Pero ese grupo de guardias quería matar a las dos niñas con él sin cualquier razón. Eso no es cierto, dijo apresuradamente el pariente de Wanin con voz temblorosa, escuchamos que el portero William trajo espías de la academia Golden Ski a la nuestra. Es correcto matarlos en el acto. William instantáneamente vio el pequeño cambio en las palabras que usó ese sucio discípulo. Y por este simple y pequeño detalle, William sabía que el mayor estaba de su lado, al menos no iba a poner las cosas difíciles para él y sus dos niñas. Eso no es cierto, estimado anciano, replicó Tan, pero al momento siguiente ese anciano levantó la mano para detener a los dos. Lleva a portero William y a las dos chicas de vuelta al director ahora, le dijo el anciano a Tan antes de volverse hacia el pariente de Wanin y su pandilla, en cuanto a ti, entrégate al anciano de las fuerzas del orden y espera mi castigo. Y con estas palabras, William se aseguró de qué lado estaba este anciano. Al ver el rostro pálido de sus enemigos, William supo que su destino sería malo. Estimado anciano, los familiares de Wanin gritaron en pánico, pero las siguientes palabras del anciano lo silenciaron. Una sola palabra y seré yo quien te mate aquí mismo y asumiré las consecuencias. Como si tu clan fuera lo suficientemente valiente como para venir y pedir una explicación o incluso justicia. El tono helado junto con la rica intención asesina que emitió el anciano hizo que la manada relativa de Wanin temblara de miedo. A sus ojos, ir con el anciano de las fuerzas del orden era mucho mejor que enfrentar a este anciano aquí. Porter William, por favor, sígame, Tan ni siquiera se volvió hacia William mientras se inclinaba con respeto al anciano con su grupo antes de irse. William no se olvidó de ahuecar sus manos en señal de gratitud e inclinarse hacia el anciano con respeto también. Si no fuera por la llegada oportuna del anciano, aquí habría estallado una gran pelea. Y las consecuencias de tal batalla serían bastante severas. Lo que desconcertó un poco a William fue esa sonrisa en el rostro del anciano cuando William dijo eso. Era una sonrisa de satisfacción, como si este anciano estuviera muy complacido con lo que hizo. William no sabía por qué, pero ese anciano le recordaba a alguien, Barry. Puedes recuperar tus armas, mientras caminaban más adentro de la academia, la voz de Tan vino desde el frente, nadie se atreverá a tocarte aquí. Tienes buenos amigos en el departamento de Forja que pidieron a muchos que garantizaran tu seguridad, pero fui el más rápido en llegar en tu ayuda. William entendió instantáneamente parte de lo que sucedió. Gracias al hermano Mayor Tan por la ayuda y el rescate. Pero todavía no estoy al tanto de lo que hice mal, dijo mientras intentaba obtener más información sobre su crimen. Pronto sabrás todo, desde el director y el consejo de ancianos, pero Tan parecía no tener intención de explicarle las cosas. Si buscas mi consejo, entonces debes estar preparado para defenderte a ti mismo y a las dos chicas de la academia Golden Ski que trajiste contigo. William sintió que había órdenes estrictas de no divulgarle nada directamente. Pero eso no impidió que Tan le dejara una pista aquí. Gracias hermano Mayor por el consejo, dijo con sincera gratitud, pero Tan no dijo nada más. William ahora estaba seguro de su crimen proclamado. Algo debe haber sucedido, y se lo perdió durante los últimos días. Alguien debe haberlo visto y entregado la noticia a la academia. Pero él era un mero portero, alguien por quien nadie se preocuparía. Fue mi desempeño en el departamento de Forja la razón. Reflexionó en silencio para sí mismo mientras trataba de ver a través de los misterios de esta extraña situación. No pudo encontrar ninguna otra razón para que los demás le prestaran atención más que esa. Incluso la pequeña mentira que le contó Alan sobre Barry no atraería tanta atención. Quien haya hecho esto debe tener un profundo rencor contra él. Poco sabía que subestimó esa pequeña mentira y la feroz respuesta que mostró el clan Long. Como carecía de suficiente información, William decidió no preocuparse más por la razón. Sin importar lo que sucediera, ahora iba a reunirse con la autoridad superior de la academia y aclararle todo. La residencia del director estaba situada en el centro de la academia. Era un edificio grande y espacioso de cuatro plantas con un gran jardín y un muro a media altura. A su alrededor, también había otros edificios centrales e importantes. El Centro Mercenary Quest, que se especializaba en enviar misiones a los discípulos de las familias y clanes afiliados a la academia a cambio de generosas recompensas, el Centro Bounty Hunter, que aceptaba misiones de extraños y enviaba discípulos a misiones muy peligrosas, estaban allí. Además, el Centro de Reclutamiento estaba allí donde todas las fuerzas superiores de todo el reino y otros reinos del continente publicarían ofertas de reclutamiento allí. Sin mencionar que el Centro del Discípulo Interior, el Centro del Maestro, el Centro de la Guardia y el Centro del Cumplimiento de la Ley también estaban allí. William notó la presencia de mucha gente en el jardín. Era la primera vez que venía aquí. En su vida pasada, nunca visitó este edificio, ni ninguno de los edificios de alrededor. Sígueme, dijo tan en voz baja una vez que entraron al jardín, y no digas nada hasta que te lo pidan. William asintió y dirigió a Lima y Tina una mirada silenciosa de advertencia para enfatizar este punto. No importa cuál haya sido su crimen, ofender el orgullo del director sería mucho peor que cualquier otra cosa. Una vez ingresado, un vasto salón recibió a William y a todos. Tenía casi 500 metros cuadrados, lleno de muchos asientos y mesas para la discusión y pocas estatuas y pinturas en las paredes. Era vasto pero simple, y lo más importante, práctico. Las decoraciones y el lujo no se fomentaban en el mundo de los maestros espirituales, ya que muchos los veían como signos de distracción por asuntos mundanos inferiores. El salón no estaba vacío. En ese momento, William pudo ver alrededor de 50 personas de pie alrededor de un asiento central y ligeramente alto como un trono. Un gran símbolo del emblema de la Academia estaba dibujado en una gran cortina roja colgada detrás de ese trono. Un hombre de mediana edad con una cara que le daba a cualquiera que lo viera una sensación de relajación se sentó en él. Era el actual director de la Academia Aspire, el gran maestro espiritual de Mount. William recordó la poca información que sabía sobre este hombre. Provenía de un clan famoso que trajo muchas grandes figuras al mundo de los maestros espirituales y a la Academia. Según los rumores de su pasado, sabía que el asiento del maestro de la Academia generalmente pertenecía a un descendiente directo de este clan. No sabía nada sobre su espíritu o verdadera fuerza, pero tener tanta fama y autoridad era suficiente para decir todo sobre ellos. A pesar de estar tranquilo, se veía fuerte y bastante dominante. William no se dejó engañar por esa cara para que bajara la guardia. En cambio, levantó la guardia mucho más. Sintió un grado letal de peligro proveniente de este hombre de apariencia pacífica. Silencio. Justo cuando William entró con las dos chicas mientras Tan y sus hombres avanzaban y los rodeaban, un grito fuerte y profundo salió del grupo de personas. Sin decir nada más, la gente se dispersó, cada uno tomó asiento y todos miraron de arriba abajo a William y a las dos chicas que trajo, evaluándolas en una presión tan inmensa. Saludo al director y los ancianos, Tan caminó unos pasos hacia el frente después de pedirle a William y su grupo que se detuvieran. Ahuecó las manos y se inclinó con respeto como de costumbre. He traído al portero William por órdenes. William era ahora el centro de atención en todo el lugar. De hecho, si alguien más estuviera en su lugar, sentiría una gran presión por todo este enfoque y sentiría la necesidad de orinarse en el mismo lugar. En este momento, todos los peces gordos de la academia estaban reunidos en este salón, y todos lo miraban sin excepción. Incluso el director miró a William durante un largo rato antes de decir. Que comience el juicio, cualquiera que tenga algo contra el portero William, por favor dé un paso al frente y hable. William guardó silencio por consejo de Tan. También quería escuchar todo lo relacionado con el crimen que no cometió. Una vez que el director habló, un anciano con largo cabello castaño cayendo sobre sus hombros se puso de pie con un grupo de tres personas con él. Soy Guyo, el patriarca interino del clan lagarto de bronce, dijo el anciano en un tono tranquilo antes de agregar mientras señalaba a William, este chico excedió su autoridad dentro de la academia. Un portero que sale y trae a dos los maestros espirituales de una academia rival no pueden ser vistos excepto por un acto de traición. William quiso hablar y maldecir a ese anciano, pero se contuvo en el último momento. William pensó que Guanin no tenía tal nivel de autoridad en su clan. Pero parecía que subestimó a ese joven y sucio discípulo. Por una razón que William no entendió, el patriarca interino del clan de Guanin apareció y vino por su sangre. Y cuando William pensó que el anciano había dicho basta, Guro no se detuvo allí y siguió hablando. Salió solo al interior del bosque. Un porteador, un porteador débil e inútil sin poder para defenderse, no solo entró al bosque y regresó ileso, sino que también está relacionado con un gran evento de matanza en las filas. De los discípulos de Golden Ski que sucedió en un área no muy lejos de aquí. ¿Qué evidencia tienes sobre esto? El director no pareció tomar partido por esto, ya que añadió con calma. Acusar a alguien de traición es una gran cosa, lo sabes muy bien. William sintió que la relación entre el director y el anciano llamado Guro no era tan buena. El último comentario parecía no decir mucho. Pero al menos el director no apoyó por completo tales acusaciones y en su lugar pidió una explicación con una actitud tan fuerte. Un grupo de nuestros exploradores encontró los cadáveres a cientos de millas de profundidad en el bosque, dijo Guro. Mientras señalaba con la cabeza hacia otro lugar donde estaban sentados otros maestros, puedes preguntarle al líder del departamento de exploradores más detalles sobre esto. Un hombre de mediana edad con un atuendo de lujo que parecía estar tejido con hilos dorados y brillantes se puso de pie. Parecía una estrella deslumbrante en una noche oscura y sin estrellas con su ropa llamativa. Mis hombres encontraron docenas de discípulos de Golden Ski asesinados en ese lugar, como dijo el hermano Guro. Su voz salió en un tono tan suave, adecuado para una niña y no para un hombre. Guillermo frunció el ceño. Mató a los discípulos de Golden Ski, pero solo mató a nueve y no a docenas de ellos. Aparte de eso, parecía que el líder del departamento scout en la academia tenía relaciones con Guro y el clan de los lagartos de bronce. ¿Dónde está la prueba de que nuestro hijo, William, fue quien lo hizo? En ese momento, otro anciano que William nunca antes había visto se puso de pie y habló en un tono agresivo. Ese hombre no solo defendió a William, sino que también lo llamó nuestro hijo, no un portero como lo hacían los demás. Los exploradores que encontraron los cadáveres dijeron que lo vieron merodeando por el lugar, el jefe del departamento de exploradores no estaba tan sorprendido por la postura fuerte a ese anciano. ¿Lo vieron matarlos personalmente? El director habló para detener cualquier problema innecesario en la reunión. Ese es otro punto del que hablar, dijo el viejo Guro en un tono astuto y una expresión tan malvada pintada en todo su rostro. El equipo de exploradores también vio un gran grupo de discípulos vestidos de oscuro que pertenecían a la academia Golden Ski. También notaron que algunos de ellos usaban las técnicas oscuras prohibidas de los notorios maestros de espíritus oscuros. Y el hermano Sam también puede confirmar esto. El llamado Sam era el que vestía como una novia, el líder del departamento Scout. Sam simplemente asintió mientras Guro agregaba. Tenemos que pensar en esto profunda y completamente antes de saltar a conclusiones. ¿Qué hechos tenemos aquí? Uno es que este porteador no tiene ningún poder para defenderse. Sin embargo, logró no solo escapar de las muertes dentro del bosque, sino también el equipo explorador del hermano Sam lo acompañó y lo vio caminando bajo la protección de esos infames y sucios maestros de espíritus oscuros antes de que le entregaran a los dos espías, estas dos chicas, para que las trajera de regreso a nuestro academia. Pedimos justicia contra los traidores de Golden Ski, los agentes de los maestros de espíritus oscuros y este traidor. Sam gritó de repente antes de que muchos ancianos se pusieran de pie y gritaran las mismas palabras. Guillermo frunció el ceño. No sabía cómo esta información encontró el camino de regreso al clan de los lagartos de bronce y otros aliados con ellos, pero de hecho creó tal escena. Estaba seguro de que exploró esa área en el bosque con gran atención pero no encontró nada. No sintió ninguna presencia en absoluto. Y eso no solo se limitó al área alrededor de esa batalla, sino también a todos los lugares que visitó antes de venir aquí. Eso significaba que un maestro espiritual superior y mucho más fuerte estaba allí y lo vio matar a esos sucios discípulos de la academia Golden Ski. William sabía que el viejo uno y sus aliados estaban tergiversando lo que sucedió, agregando más contenido picante a lo que realmente sucedió para condenarlo. En medio de todas estas mentiras, el hecho de que conoció, peleó y mató a los discípulos de Golden Ski estaba por encima de todo. Y, de hecho, obtuvo a Lima y Tina de los discípulos de Golden Ski, pero la forma en que lo hizo fue totalmente diferente de las tonterías contadas por el viejo Guyo, Sam y otros. Al vincular las cosas, William solo pudo explicar esto de la siguiente manera. Uno de los maestros fuertes del espíritu oscuro vio lo que hizo y se lo informó a Guyo. Como los lagartos de bronce eran traidores a los ojos de William, las cosas se volvieron más fáciles de explicar. Sin embargo, lo que desconcertó a William fue que si había un maestro de espíritus oscuros tan formidable, ¿por qué ese tipo no trató de atacarlo y matarlo a él y a las dos chicas en lugar de tomarse tantas molestias? Necesitamos más pruebas antes de decir palabras tan peligrosas, el anciano que se puso de pie antes se levantó de nuevo y dijo en un tono lleno de puro odio y gran enemistad. William quería ir y agradecer a ese anciano en este momento por defenderlo así. William no conocía su identidad, pero podía decir cuán sincero era este anciano y cuán verdaderamente se preocupaba por su seguridad. Están las dos chicas con él, dijo Guyo con un resoplido, además, el equipo de exploradores lo vio tomando el anillo de almacenamiento de uno de los discípulos asesinados. Uno de esos maestros de espíritus oscuros se lo dio personalmente. El anillo había el famoso emblema del clan Rokos, una forma sencilla de instigar la guerra y los problemas entre nuestras academias. ¿No es todo esto suficiente como prueba de los crímenes que cometió? Exigimos justicia contra los agentes de los maestros de los espíritus oscuros y ese traidor. Llegó a otra ola de gritos. William ahora estaba seguro de su suposición anterior, alguien debe haberlo visto y observado durante su pelea con los niños Rokos. Ahora se dio cuenta de cuál era su crimen. Y tuvo que admitir que nunca se le pasó por la cabeza que lo que hizo en el bosque vendría y lo apuñalaría por la espalda tan pronto. Sin embargo, incluso si tuvo que enfrentar cargos tan falsos, no se arrepintió de nada de lo que hizo. En lugar de entrar en pánico o arrepentirse de nada, William siguió pensando en este desastre total. Todo sucedió porque ese formidable maestro espiritual espiaba todo lo que hacía. Pero, ¿por qué ese hombre no interfirió y le impidió matarlos en ese entonces? ¿Por qué nos movió para matarlo a él y a las dos chicas más tarde? William no sabía la respuesta a preguntas tan raras. Sintió que se perdió una gran parte de la verdad aquí. Si ese maestro no estaba presente, ¿cómo es que el clan de los lagartos de bronce y otros sabían lo que hizo en ese entonces? Ni siquiera pudo encontrar una explicación completa que no estuviera llena de agujeros. Y justo cuando estaba perdido en sus pensamientos, escuchó la fuerte voz del director harto y claro. ¿Eh? Escuchemos su defensa entonces, dijo el director mientras agitaba las manos en una señal para que todos se detuvieran y se sentaran. Lo último que quería era que las personas más fuertes de su academia comenzaran una pelea entre ellos. Especialmente si todo esto estaba dirigido por un clan que personalmente no le gustaba, el clan de los lagartos de bronce. Todos miraron a William en este momento. William podía sentir una mezcla de sentimientos transmitidos por todos. Algunos estaban enojados, otros eran de apoyo, pero la mayoría mostraba una postura neutral aquí. ¿Escuchaste lo que el patriarca en funciones de los lagartos de bronce dijo contra ti? El director le indicó a William que diera un paso adelante, ¿qué tienes que decir sobre esto? Todo esto es una mierda. Las primeras palabras de William fueron tan duras y groseras que provocaron un alboroto instantáneo en el salón. Silencio. La voz del director esta vez era fuerte y mostraba su insatisfacción con lo que dijo William. Espero que no estés tratando de insultarnos antes de tu muerte. No tengo tales intenciones suicidas, director. William inclinó levemente la cabeza, mostrando una leve expresión de humildad en su carita, antes de que todo esto desapareciera al momento siguiente. Pero si otros están tratando de fabricar una historia divertida y me acusan de cosas, no me comprometí, entonces no puedo ser respetuoso con ellos. Cuidado con tu lengua, portero, o no mostraré ninguna cortesía con nadie aquí y te mataré. Bruno dijo instantáneamente con un tono dominante amenazador, pero William ni siquiera le dirigió una mirada. Escuché acusaciones tontas y tonterías sobre lo que hice. Permítame hacerle, estimado director, una simple pregunta, esta es la Academia Aspide o la Academia Golden Ski. Incluso el director frunció el ceño cuando escuchó esto, pero no dijo nada y permaneció en silencio. Pero otros alrededor comenzaron a causar alboroto nuevamente. Con una sola mirada del director, todo volvió al silencio. William no perdió la cabeza, ni actuó como si no tuviera nada que perder o como si no le importara su vida. Sintió que su enemigo ya tejía una cuerda apretada alrededor de su cuello. Si quería salir de esto, actuar con cautela y respeto era lo último que quería hacer. Somos la Academia Aspide. Hablar como si fuéramos los lacayos de la Academia Golden Ski no nos conviene, el tono y la actitud de William estaban llenos de orgullo y fuerza al agregar, nuestras dos academias no son solo rivales, sino enemigos. Si alguno de nosotros se encuentra con alguno de ellos, entonces debe estallar una pelea a muerte. William respiró hundo antes de agregar en voz alta. Maté a esos discípulos de la Academia Golden Ski, maté a nueve de ellos con mis propias manos. No encuentro nada de lo que avergonzarme aquí por eso, sin mencionar un crimen. Imprudencia. Eres un portero y no un maestro de espíritus, dijo el líder del departamento scout con una risa breve, y estás diciendo que mis muchachos son unos mentirosos. Te vieron, vieron todo lo que hiciste allí. ¿Me viste? Ok, déjame por un segundo creer tus palabras. Dijiste que me encontré con maestros de espíritus oscuros, ¿correcto? Sí. Eres un traidor y no te escaparás de esto, dijo Wu en un tono vicioso mientras mostraba su apoyo al anciano que lideraba el departamento de exploradores. Eso está bien, entonces tengo que pedirle a un anciano estimado una explicación sobre este tema, dijo William mientras se giraba completamente para mirar a un anciano al azar de esos hostiles hacia él. Los maestros de los espíritus oscuros son ampliamente conocidos por su diversidad en las misteriosas y horribles técnicas de los elementos oscuros. ¿Cómo es que un simple grupo de exploradores logró no sólo espiarnos, sino incluso huir sin ser atrapados y asesinados? El rostro de ese anciano se volvió más oscuro mientras William continuaba, dirigiéndose a todos los ancianos sentados allí mientras agregaba en voz alta. Si explorar a los maestros de los espíritus oscuros fue tan fácil y seguro, entonces ¿por qué el departamento de exploradores nunca tuvo éxito en hacerlo antes? No sólo el departamento de exploradores de nuestra academia, sino que cualquier maestro explorador formidable encontrará difícil y bastante arriesgado hacerlo. Entonces. William no estaba exagerando. Este no fue sólo el caso en este mundo, sino también en el vasto mundo exterior. Los maestros de los espíritus oscuros tienen formas muy siniestras y difíciles de entender de detectar a aquellos que intentaron espiarlos o seguirlos. Y el resultado final generalmente era no lograr nada o una pelea brutal en la que la mayoría de los maestros espirituales exploradores morirían y resultarían gravemente heridos. ¿Estás diciendo que soy un mentiroso? ¿Estás loco, maldito mozo de basura? Dijo el líder del departamento Scout en un tono profundo, lleno de amenazas de muerte. Sea portero o no, no me corresponde a mí acusarlo de nada, William se encogió de hombros como si esa actitud amenazadora no significara nada para él, tiene que explicar esas acusaciones, si todavía se apega a su propia versión de la historia. A todos aquí, incluido el director. Entonces, ¿qué pasa con lo que dijiste antes? Guru no dejó que ese anciano cayera en la trampa que William ideó para él y agregó. Pero, ¿dijiste que los mataste, cómo es eso? ¿Un simple portero que mató a maestros espirituales de grado bronce? ¿Un grupo completo de ellos? Si es así, entonces puedo dir que soy el maestro espiritual más fuerte del mundo. William sabía que el horrible maestro espiritual estaba tratando de golpearlo en su punto débil, pero no mostró ninguna ira en su rostro. En cambio, apareció una cálida sonrisa allí. ¿Quién dijo que no soy un maestro espiritual? Esta vez, el alboroto que causaron sus palabras fue más fuerte que nunca. Mentiroso. Estás registrado en la academia como portero, soltó uno de los ancianos que estaba al lado de Guru en una tormenta de furia humeante. Si William fuera un maestro espiritual, toda esta trampa que diseñaron cuidadosamente se arruinaría instantáneamente. La base más sólida que obtuvieron para tales acusaciones se basó en el hecho de que William era portero. Sin embargo, realmente se perdieron este punto simple, un punto que los que les contaron lo que sucedió e instigaron todo esto olvidaron contarles a cualquiera de ellos. Decir esas cosas no es una broma o una obra de teatro, dijo el director en este momento para evitar que alguien volviera a hablar, si eres un maestro espiritual, entonces debes demostrarlo. No diré que no a una prueba, dijo William con una brillante sonrisa. Finalmente llegó a punto que quería desde el principio. Sabía que como portero, su posición y derechos en la academia eran literalmente nudos. A los ojos de todos, era considerado alguien que debería estar agradecido de que le dieran un lugar aquí. Pero si él fuera un maestro espiritual, todo esto cambiaría instantáneamente. Sin mencionar que su poder espiritual ya estaba por encima de los 150 puntos. Fue suficiente para asustar a cualquiera aquí con una transformación tan impactante. Desde un mero portero hasta un discípulo de segundo año. ¿Qué revuelo traería tal revelación a todos en la academia? ¿Qué mejor que esta gran asamblea para causar el impacto que William deseaba antes? Usaría esta escena y crearía un nombre para sí mismo. ¿Estás pidiendo una prueba? Un anciano habló con sorpresa mientras que otro dijo con desdén. Déjalo tenerlo. Ha puesto 100.000 cristales a que solo está fingiendo. Ha puesto otros 100.000 a que es un maestro espiritual. Yo también me uniré, apostando a que lo está fingiendo. En el lapso de unos minutos, se hizo una gran apuesta en el salón. Sin necesidad de contar, el lado opuesto a William ya era más grande. William no se vio afectado por esto. De hecho, sintió poco pesar por no tener la capacidad de pedir parte a esta enorme riqueza acumulada bajo su nombre. Pero esto no era algo que le preocupara por ahora. Solo miró en silencio y fijamente al director, quien finalmente habló después de que todos se calmaron. Trae una gran gema espiritual para poner a prueba a este niño. Todos participaron en tal apuesta, todos menos el director. No era que quisiera actuar de manera imparcial, sino porque estaba ocupado en este momento. Mientras todos estaban ocupados haciendo sus apuestas, el director estaba hablando usando telepatía espiritual con otra persona. En medio de tal desorden, ninguno de los ancianos aquí notó tal discusión, o el ligero cambio en su rostro cuando escuchó lo que dijo el otro lado. Pero William se dio cuenta de esto. Simplemente fue descrito por una expresión impactante. William no sabía lo que estaba pasando, pero cuando el director tuvo una expresión tan extraña por un breve segundo, sus ojos se pusieron en blanco para mirar a William de arriba abajo una vez más. Era como si lo estuviera viendo por primera vez, bajo una luz nueva y brillante. El proceso de prueba en la academia fue como cualquier proceso de prueba en todas partes. Usar una gran gema de cristal espiritual naranja para probar el poder espiritual de cualquiera era el método estándar en este mundo. La gema de cristal espiritual era una especie de mineral que era muy sensible al poder espiritual. Pero no podía ayudar en la evaluación de cualquier otra cosa. El método que usó William para evaluar su poder espiritual y su tipo y grado espiritual fue único y revolucionario, desconocido aún para este mundo. Sin mencionar que no era fácil obtener una gema espiritual, a diferencia de los cristales espirituales que se encontraban común y económicamente en todas partes. Y el método para probar el poder espiritual de uno era diferente entre las gemas espirituales y los cristales. Deja una gota de tu sangre aquí, el director señaló la gran gema que un paro de maestros espirituales trajeron hace un momento. Era una de las gemas más grandes que William había visto jamás, alcanzando casi 5 metros de altura y 3 de ancho. William cumplió y dejó una gota de su sangre allí. Al momento siguiente, la gema comenzó a brillar con luz blanca antes de que apareciera un color bronceado. Este no fue el final de la prueba. Dentro de la gema, aparecieron puntos de luces brillantes. Esta escena no solo dejó a todo el salón en silencio, sino que William sintió miradas de asombro en su espalda como gagas. Después de todo, muchos apostaron en contra de que él fuera un maestro espiritual. Y definitivamente iban a perder una gran parte de su riqueza aquí mismo. 176 puntos de espíritu, maldito chico. No eres solo un maestro de espíritu, sino también un maestro de espíritu de bronce. Uno de los ancianos que apostó por la victoria de William no pudo controlar más su emoción y sorpresa y soltó un fuerte grito. El director también se sorprendió, pero no mostró la misma conmoción que apareció en los rostros de los demás. Parecía que esperaba que William fuera un maestro espiritual, pero no esperaba que fuera un maestro espiritual de bronce. ¿Estás satisfecho ahora? William se giró para mirar el rostro pálido del líder del departamento scout, con mi poder, puedo matar a cualquier maestro espiritual de grado bronce, el mismo grado en el que afirmaste que estaban mis enemigos. Si fuera por mí, nunca lo haría. Decir que eran de grado bronce y solo los consideraría de grado blanco. Tú, esta vez, la voz de ese anciano se volvió bastante temblorosa e inestable. Eso no prueba nada todavía, Bull se aclaró la garganta, haciendo que William frunciera el ceño. Este bastardo parecía estar mortalmente obsesionado con conseguirle un castigo. Los mataste o no, no importa. El hecho de que trabajaste con los maestros de los espíritus oscuros aún persiste. Un, cuando William escuchó una acusación tan audaz, resopló de manera burlona. ¿Quién dice eso? Es el grupo de mentirosos que dijeron que vieron a los maestros de espíritus oscuros matar a esos niños de la Academia Golden Ski. ¿O es tú? Niño, mi paciencia tiene límites. La mía también, William no mostró ningún signo de debilidad contra tal traidor y enemigo. En lugar de cerrar la boca como esperaba Bull, William lo empujó al límite diciendo. No tienes nada para respaldar tus falsas acusaciones excepto tus propias palabras. Entonces, ¿consideras a los que dijeron estas mentiras como traidores y los castigas de acuerdo con la ley de la Academia o te haces responsable de tus palabras y eres castigado por ellas? Te mataré. Guro no podía creer que un niño de tan solo ocho años le estuviera respondiendo cara a cara e incluso se atrevió a amenazarlo de una manera tan grosera. Incluso el director con quien tuvo muchas discusiones y diferencias no se atrevería a hablarle de una manera tan humillante. William no se pasó de la raya ni actuó impulsivamente. Justo después de que consiguió una forma de librarse de un plan tan mortal, supo que otros que lo apoyaban intervendrían. Si no fuera por los ancianos que mostraron su apoyo durante la apuesta o antes de ella, William habría sido un poco conservador en sus elecciones de palabras. Me atrevo a mover un dedo contra él conmigo aquí, justo en este momento, el anciano que antes apoyaba a William se puso de pie nuevamente. Y esta vez, tal como esperaba William, no estaba solo. Muchos ancianos también se pusieron de pie de ambos lados. Si quieres romper las reglas de mi academia, sal y hazlo lejos de mi vista, la voz del director cayó y de repente todos se detuvieron con miedo. ¿Quién era el director? Era uno de los tres maestros espirituales más fuertes de toda la academia. Y todavía tenía su propio clan y muchos clanes fuertes para apoyarlo. Incluso si los traidores liderados por Wu quisieran hacerle algo a William, no podrían tener ninguna posibilidad contra el director y su facción. Este tema se discutirá a puerta cerrada por ahora, dijo el director en un tono firme y decidido antes de volverse hacia William y agregar, ve allí y espera a que los ancianos terminen de manejar este problema por ti. Gracias por su comprensión, director, William cortó sus manos e hizo una reverencia antes de moverse con las dos chicas hacia la dirección que señalaba el director. Tiene un anillo que traerá la muerte a nuestra academia, justo antes de que William pudiera alejarse unos metros, el repentino grito de uno de los ancianos del lado de Wu lo detuvo. Ese anillo está conectado con el clan Robos. Sabrán que matamos a sus hijos y vendrán por represalias. Sí, no deberíamos arriesgarnos a una guerra con la academia Golden Ski, otro anciano de su lado se puso de pie y habló, especialmente cuando la próxima competencia de maestros espirituales se llevará a cabo en su academia. Él debería entregarnos ese anillo, y nos desharemos de él como creamos apropiado. Sí, el anillo debe ser entregado. Por la seguridad de todos. Por un segundo, William no supo por qué todavía lo estaban apuntando de esta manera. El propio director convocó a una discusión cerrada y era obvio que iba a salir de esto. Pero cuando esos ancianos siguieron mencionando el anillo, William finalmente comenzó a conectar todos los puntos que se perdió. Oh, ¿entonces quieres devolverle mi anillo al clan Robos? ¿O a los maestros de los espíritus oscuros detrás de ti? William finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando aquí. Nunca pensó que el anillo que casualmente le quitó a ese maestro espiritual tuviera tal significado. Escaneó su contenido precipitadamente antes, sin examinar todo adecuadamente. En ese momento, lo único que le importaba era la gran cantidad de cristales espirituales en el anillo. No pudo verificar nada más ya que nada realmente atrajo su atención antes. Pero parecía que el anillo contenía algo valioso, tan importante hasta el punto de poner a todos al límite. Mi anillo me pertenece solo a mí, dijo William en un tono decisivo, no existe tal regla en la academia para obligarnos a ninguno de nosotros a entregar nuestro propio botín a la academia. Además, hizo una pausa antes de resoplar, no me digas que tienes tanto miedo de la academia Golden Ski, ¿verdad? No te sobreestimes, dijo Wu en un tono profundo, este asunto está relacionado con toda la academia, no solo con un mero maestro espiritual. Ese anillo tiene una conexión rastreable con el clan Rokos. Y todos sabemos cómo suelen trabajar los grandes clanes, dijo otro anciano, guardan rencores profundos y no dejarán pasar este asunto fácilmente, Sam, el scout. Líder del departamento, se unió e intervino junto a Wu. Se sentía tan mal después de lo que William dijo e hizo. Y en este momento, encontró una manera de descargar su ira tomando ese anillo de la posesión de William. William sintió que las últimas palabras de ese anciano se abrieron paso en las almas de muchos ancianos aquí. Así que tuvo que contraatacar. De hecho, este anillo tenía tal conexión, William levantó la mano antes de bajar todos los dedos menos el del medio, pero ven? Quité esa cosa que les preocupa a todos. Entonces, este anillo es seguro y puro ahora. Es mío. Tú, Wu y otros ancianos se pusieron de pie cuando William levantó solo un dedo, el del medio, frente a sus rostros. No importa cómo lo vieran los demás, William simplemente descendió el dedo medio. Lo dije antes, este asunto ahora está bajo discusión cerrada, el director tuvo que intervenir nuevamente y evitar que tal circo sucediera frente a él, William, regresa y espera los resultados. Un grupo de sirvientes entregará algo de comida y bebidas para ti y las dos chicas. Gracias, director, William ahuecó sus manos nuevamente antes de darle a Wu y a los demás una mirada desafiante antes de acariciar su anillo, como si fuera su pertenencia más preciada en todo el mundo. Sabía lo que buscaban con este espectáculo patético. William no estaba tratando de crear problemas. Pero él sabía que no importaba dónde o cuándo, se consideraba que cualquier traidor que se cruzara en su camino terminaría cruzando espadas y convirtiéndose en su enemigo. Entonces, usar este momento para memorizar los rostros de todos esos traidores era una buena oportunidad que no perdería. Se hizo a un lado, a casi 100 metros de distancia de los mayores antes de sentarse en un gran sofá con las dos chicas. ¿Vamos a estar bien? Tina dijo en un tono infantil tembloroso. Perdón por todos los problemas que le causamos al joven maestro, dijo Lina en un sincero tono de disculpa. Desde el principio, las chicas nunca hablaron una sola palabra. Pero desde que se aclararon las cosas sobre lo que estaba pasando, Lina estaba asustada y Lina estaba agobiada por la culpa. No es gran cosa, William pudo leer en la mente de las dos chicas, de hecho, estoy destinado a cruzarme con esas personas tarde o temprano. Así que, no hay problema en hacer esto desde el principio. No estaba tratando de consolarlos. De hecho, esta vez sintió gratitud por su propia suerte. Saber acerca de sus enemigos de antes era una bendición, no una maldición para él. El enemigo más peligroso para él era el que ignoraba. La charla tomó más tiempo de lo esperado. Ahora había una cúpula que cubría a los ancianos dentro, bloqueando la visión y el sonido para que no penetraran. William no estaba preocupado. Después de todo, sólo mostró su valía a los buenos ancianos aquí y al director. Pero también se sorprendió. El número de traidores sólo en el círculo de ancianos ya era así de grande. No fue suficiente para que el lado oscuro se hiciera cargo de las cosas en la academia, pero también fue lo suficientemente importante como para provocar grandes problemas en momentos decisivos. En este momento, William pudo ver la verdadera razón detrás de la rápida caída de la academia y muchas otras academias cuando comenzó el desastroso brote del gran monstruo. Durante su espera, un grupo de cinco sirvientes trajeron un gran paseo con grandes cantidades de comida. Gracias a Dios. Me estaba muriendo de hambre, Tinas movió primero y extendió su pequeña mano para agarrar uno de los pastelitos que había allí. Ella actuó como una niña típica debería hacer, olvidando por completo toda la preocupación y tristeza que sintió hace unos momentos al ver la comida. Sin embargo, en el momento en que William vio los pastelitos, rápidamente apartó su mano mientras le lanzaba una mirada de advertencia. Gracias, a pesar de hacer esto, agradeció a los sirvientes antes de esperar a que se fueran. ¿Qué ocurre? Lina sabía que algo andaba mal aquí. Un segundo, William no habló mientras sacaba una de sus flechas. Quitó la punta de la flecha antes de sacar una vela de luz de su anillo. Mientras hacía esto, su rostro estaba cubierto con una mirada seria que les advertía a las dos chicas que no dijeran nada. Era obvio que notó algo, y eso no era nada bueno. William no sabía que en ese momento sus acciones eran observadas por muchos. El director incluso se dio cuenta de lo que estaba haciendo, dejando todo el inútil debate entre los ancianos mientras fijaba su mirada en William. William simplemente encendió la vela y luego dejó caer unas gotas verdes sobre la punta de la flecha. El material verde era un buen conductor de energía espiritual. Y lo necesitaba para probar sus dudas. Después de cubrir la punta de la flecha con el material verde, se pinchó el dedo con la punta de la flecha. Controló su poder espiritual y dejó que entrara en esa punta de flecha. Luego movió su otra mano para tocar los diferentes alimentos presentados aquí. Mientras tocaba cada uno, su ceño fruncido no pudo evitar profundizarse. Eligió una magdalena que era de color rosa pálido. Fue uno de los postres más famosos del mundo. Un punto digno de comentar aquí fue que toda la comida que les entregaron eran principalmente postres y dulces, cosas que a cualquier niña o niño le encantaría comer. ¿Qué pasa, joven maestro? Lina ya no pudo controlar su curiosidad. No podía sacar nada de las acciones de William, ni el director ni los pocos ancianos que observaban desde el interior del domo. Un momento, William no se apresuró a dar una respuesta. Simplemente sumergió la punta de la flecha en el medio de ese gran trozo de pastelito que tenía el tamaño de su pequeño puño. Justo cuando la punta de la flecha lo tocó, la magdalena comenzó a cambiar. De él salió una niebla negra que cubrió todo el pastel como si fuera un trozo de carne podrida. Se propagó un olor muy malo, que instantáneamente volvió más serio el rostro de William. Fuera, ahora. No dudó en emitir este grito de advertencia antes de mover la punta de su flecha alrededor de toda la bandeja. Toda la comida que tocó mostró los mismos cambios que ese pastel. En el lapso de un minuto, todo el lugar en el que se sentaron fue cubierto por una espesa nube de una gran niebla negra. Fumosh. Justo en ese momento un cuerpo parpadeó y apareció junto a las chicas. Era el director, y su rostro mostraba una mirada oscura y un ceño fruncido. Señor, el joven maestro, el joven maestro todavía está adentro, Lina abrazó a su hermana pequeña mientras esta última seguía llorando de amargura con dos ojos enrojecidos. William les advirtió que se alejaran, pero no retrocedió. Todavía estaba dentro de esa niebla negra. Cuando el director trató de tocar esa niebla, un grito de advertencia vino desde lo más profundo. No, esta toxina no se puede contrarrestar con el poder espiritual normal, la voz firme de William vino desde el corazón de esta nube, anunciando su bienestar por el momento. Durante los siguientes momentos, muchas siluetas destellaron y aparecieron junto a esta niebla negra. Muchos ancianos tenían una expresión oscura en sus rostros, pero pocos se quedaron en silencio como si supieran lo que estaba pasando. Dentro de la nube de niebla negra, William estaba emitiendo su poder espiritual afuera sin un momento de pausa. Reconoció el leve olor de esa famosa toxina cuando Tina tocó ese trozo de pastelito. Esta toxina era famosa por sus graves efectos en cualquier espíritu maestro que no estuviera preparado y tratara con ella. Pero no representaba ninguna amenaza contra William. Lo que lo hizo fruncir el ceño no fue la comida envenenada, sino el hecho de que esta toxina no era parte de este mundo. La toxina de la reina araña de la niebla negra, maldita sea. Si hubiera llegado un momento tarde, Tina habría muerto. Esta toxina representaba una gran amenaza para cualquier maestro espiritual que no supiera cómo lidiar con ella. Funciona principalmente erosionando el cuerpo y volviéndolo como sucedió con el pastel y otros alimentos, podrido como carne muerta. La niebla tenía un fuerte olor a arsénico, lo que hizo que William quisiera vomitar lo que tenía dentro del estómago. Pero no era hora de relajarse. Una vez que liberó toda la niebla de toxinas, comenzó a sacar muchas de sus flechas, minerales y encender velas, haciendo lo mismo que hizo hace un rato. La única forma de lidiar con esta toxina era hacerla circular a través de un medio que pudiera contenerla. Usar el brutal mineral escarlata vibrante para desintoxicarlo era el método ideal que tenía actualmente. Usó su poder espiritual a través de su gota de sangre antes para confirmar su suposición. Nunca imaginó que la cantidad de tal toxina fuera tan severa, reaccionando ferozmente a su método de esa manera. Pero en este momento, no necesitaba arriesgar nada por el uso de su poder espiritual. Simplemente podría usar algo brutal, con una naturaleza ardiente y explosiva para desintoxicar este veneno sin ningún riesgo. En cuanto al material verde de las velas encendidas, actuaban sólo como una forma de canalizar la toxina hacia las puntas de flecha. Encendió las velas, usó sus gotas para cubrir las puntas de las flechas. Colocó estas puntas de flecha en el suelo, con sus puntas tocando los minerales escarlata. Así, el material verde de las velas encendidas permitiría que la toxina atravesara las puntas de las flechas y terminara en los minerales escarlatas vibrantes. Y la naturaleza enloquecida de la energía dentro de estos minerales haría el resto. Lo que más temía William era que estos minerales explotaran. Para su suerte, nada de eso pasó. La toxina no agitó nada dentro de los minerales y terminó siendo quemada y consumida por estos minerales. William se mantuvo dentro de la niebla negra durante una larga media hora. Esta toxina podría ser una toxina debilitante para cualquier maestro espiritual, pero para Lima y Tina fue bastante mortal. Las dos chicas eran Selvators, con sus espíritus retenidos en sus cuerpos físicos. Si sus cuerpos se erosionaran, entonces sus almas se dañarían e incluso morirían en el acto. Para los maestros espirituales normales, sus cuerpos se erosionarían y muchos lugares se volverían como carne podrida. No era tan mortal, pero llevaría mucho tiempo deshacerse de esos efectos. Y eso obstaculizaría el progreso de muchos maestros espirituales durante largos años. En cuanto a las dos chicas, si hubieran tenido suerte, habrían terminado lisiadas. ¡Maldita sea! Fui descuidado otra vez. Mientras trabajaba para desintoxicar la toxina, comenzó a lamentarse. Pensó que había leído todas las intenciones oscuras de los ancianos oscuros aquí. Pero pasó por alto la presencia de las dos chicas. Deben haber conocido u oído información vital sobre los maestros de los espíritus oscuros o sus planes. O bien, ¿por qué se usaría aquí una toxina que no era de este mundo, una toxina que era la némesis de su raza? Este ataque fue dirigido a las dos niñas. William recordó las palabras y acciones del familiar de Guanin cuando ingresó a la academia. Quería matar a las dos chicas con tanta temeridad, incluso si iba a romper las reglas de la academia. Los hechos demostraron que subestimó a sus enemigos. Por un momento, William lamentó no tener la fuerza para hacer todo lo posible en este momento y matar a todos esos traidores él mismo. Era un tipo de persona protectora, que tenía a los que estaban cerca de él en su corazón. Apuntar a sus chicas significaba atacarlo a él, lo que significa que esta vieja enemistad sólo tiene otra razón para apuntar a esos traidores. Durante este tiempo, sin importar cómo lo intentaran el director u otros ancianos, nadie pudo echar un vistazo a través de esa niebla negra. Para ellos, sin importar lo que hicieran, su poder espiritual se erosionó y se devoró en el momento en que tocó esta niebla. Y así, todo lo que William estaba haciendo adentro pasó sin ser notado por nadie del exterior. Después de trabajar durante media hora, toda la niebla se disipó de repente, revelando a William. En este momento, estaba exhausto por el estrés y no por el esfuerzo. Después de todo, simplemente usó su poder espiritual para encender las velas, nada más. Joven maestro. Gracias a Dios que estás a salvo. Las dos chicas saltaron directamente a su abrazo mientras Tina seguía llorando. Sintió que perdió al amable maestro suyo por un segundo allí. Cuando era niña, tenía una mente tan frágil y un corazón puro. No te preocupes, estoy bien, dijo William estas palabras en un tono alto, con la intención de entregar un mensaje a quienes estaban detrás de esto. Tampoco se olvidó de lanzar miradas dañinas y amenazantes a Hugo y su pandilla, prometiéndoles en silencio que su generosidad sería recompensada de la misma manera algún día. La decisión es definitiva, dijo de repente el director en un tono fuerte, este niño está libre de cualquier cargo. Director y Hugo se sorprendió al escuchar estas palabras. La ronda de discusión fue interrumpida por lo que sucedió aquí, y aún no llegaron a una decisión. Para el director, tomar tal decisión en solitario no era nada sencillo. Pero la fría mirada del director le hizo tragarse lo que quería decir. A partir de este momento, William es un discípulo formal de la academia, continuó el director como si no hubiera escuchado lo que acaba de decir Hugo, va a ser un maestro espiritual de bronce, asistiendo a clases en el segundo año. Gracias por la amabilidad del director, William ahuecó las manos y se inclinó ante el director. Sabía que este último acababa de emitir tal decisión de tal manera para protegerlo. Sin embargo, William malinterpretó las verdaderas intenciones del director. Vengan, tengo un negocio que discutir con ustedes, de la nada el director dijo estas palabras antes de volverse hacia el resto, todos los demás se van ahora. Este asunto está cerrado. Aunque a Hugo y su pandilla de traidores no les gustó ese final, no tuvieron más remedio que irse. William los vio alejarse mientras arrastraba las piernas y bajaba la cabeza. No importa que, este choque terminó con su victoria. Envía a buscar a mi hijo para que venga, justo cuando William y las dos niñas seguían al director de regreso a su trono, le ordenó a uno de los sirvientes. Dime, ¿sabes qué toxina era esta? Como preguntó el director, William no ocultó su conocimiento al respecto. He aprendido poco sobre las toxinas, y esa es una toxina desagradable. HMM y el director pareció pensar en algo, escuché que tienes una maestra misteriosa que se destaca en la forja, pero nunca supe que también es una experta en toxinas. William no se sintió raro de que el director supiera sobre su pequeña mentira piadosa. Pero si tenía que encubrir muchas de sus brillantes acciones, ahora estaba más que feliz de apegarse más a esa mentira. Mi maestra no es sólo una maestra de queja. Es una maestra espiritual formidable que tiene experiencia en muchas cosas, dijo mientras agregaba más misterio a su maestra, agregando más capas de protección para sí mismo. Eso es genial entonces, el director se sentó en su trono mientras William se sentaba en uno de los asientos más pequeños en el frente. Las dos chicas actuaban respetuosas y en silencio se pararon a sólo medio metro de William. ¿Sabes que mi hijo murió hace unos años? El director de repente dijo algo inesperado que sorprendió a William. Miró al anciano con una mirada cuestionable mientras el director sonreía con amargura. Yo tuve un hijo, y él tuvo un hijo y una hija. La hija tiene más o menos tu edad, está en la clase de tercer año en este momento. En cuanto a mi nieto, el rostro del director cambió. Por un breve momento, William notó un destello de pena y arrepentimiento en el rostro de ese anciano. En este breve momento, parecía que el director había envejecido décadas a lo largo de sus años, se veía tan viejo y miserable. Pero eso no duró más de un segundo. El director respiró hondo y controló sus emociones irregulares antes de que su rostro volviera a la normalidad. Mi nieto es como un hijo para mí, después de todo mi legado y el legado de mi familia será heredado por él, dijo mientras sus ojos volvían a posarse en William, pero como mi hijo murió misteriosamente a una edad tan temprana, su su hijo también está siguiendo sus pasos. Tiene 15 años, pero todavía está limitado a la cuarta clase de la academia. No se considera bueno. William sabía que, según los estándares de este mundo, tener 15 años y convertirse en un estudiante de cuarto año aquí no era tan malo. Sin embargo, si comparara a este tipo con su hermana pequeña, entonces lo estaría haciendo un poco peor que ella. Si te dijera que estuvo atrapado allí durante cuatro años, ¿qué dirías? Dijo el anciano abatido antes de agregar. Nuestra familia es mundialmente famosa por la rápida ascensión de nuestro poder espiritual. No puede quedarse allí todos estos años sin una razón, y... El anciano no dijo más, pero William ya podía leer entre líneas y adivinar lo que el director quería decir. ¿Sospechaste que fue envenenado por la misma toxina? William preguntó, ¿o oliste su horrible olor a arsénico antes de salir de su cuerpo? Los ojos del anciano brillaron. Por un momento allí, una presión despiadada exudaba incontrolablemente de él. William se fortaleció en respuesta usando su poder espiritual. Sin embargo, no pudo sostener la presión. Usó todo su poder espiritual, pero no fue suficiente para enfrentarse a un aura tan poderosa y enloquecida de un maestro espiritual formidable. Al final, William tuvo que levantarse de su asiento mientras se tambaleaba unos pasos atrás. En cuanto a las dos chicas, ambas gritaron de miedo y terminaron cayendo al suelo con cuerpos temblorosos. En cuanto a William, tenía todo el cuerpo empapado en sudor por la presión a la que se enfrentaba. A pesar del inmenso dolor que sentía, no gritó ni gritó como las dos chicas. Simplemente apretó los dientes y trató de resistir y persistir, sin caer al suelo. Si descubro que mi hijo y su hijo fueron envenenados con esa desagradable toxina, los responsables de esto, dijo el anciano en el momento en que su aura se salió de control, en un tono helado. Luego, en el segundo siguiente, recordó su aura y su poder espiritual, deteniendo la presión que sufrían William y las dos chicas. Lo siento, dijo el director en un tono honesto y de disculpa, solo necesito pedirte un favor. ¿Puedes averiguarlo por mi? Ahora es mi único heredero, el que se supone que debe heredar mi lugar en los próximos años. A pesar de que a William no le gustaba el trato injusto que este anciano estaba tratando a sus dos nietos y nieta, no se negó a ayudar al director. Veré que puedo hacer, William no le prometió mucho. Después de todo, tuvo suerte de ver la toxina en su forma preliminar inactiva. Si esa toxina entrara en el cuerpo de una de las chicas en ese entonces, se quedaría impotente y no podría hacer mucho. Exponerse a esta toxina solo dejaría un efecto debilitador en cualquier maestro espiritual. Pero si lo envenenaron repetidamente, entonces la situación sería muy diferente. Si el maestro espiritual se envenenaba durante mucho tiempo, afectaría el crecimiento de su poder espiritual, estancándolo en su nivel actual de fuerza. Por las palabras del director, William estaba seguro de que este nieto fue envenenado por esa toxina. Era justo lo que el director aquí sospechaba y adivinó por su propia cuenta. Y esto resolvió un gran misterio para William. Este último sabía mucho sobre esta toxina. Estaba desconcertado de que tal veneno viniera del mundo exterior y fuera entregado a los traidores dentro de la academia para que se ocuparan de sus dos chicas en tan poco tiempo. El veneno ya estaba aquí desde el principio, y eso explicaba todo para él. En cuanto a lidiar con esta toxina en el cuerpo de ese nieto, William sabía lo desafiante que sería. El proceso para eliminar una toxina tan desagradable era algo que William no podía hacer con el poco poder espiritual que tenía. Sin mencionar que requería muchos materiales, pocos no estaban disponibles en este mundo. Necesitaba al menos convertirse en un maestro espiritual de grado oro antes de hacer eso. Pero no pudo rechazar una solicitud tan sincera, especialmente del anciano que lo apoyó hace unos minutos. Incluso si William no pudiera curarlo, al menos podría detener el progreso y la propagación de esa toxina en el cuerpo del nieto. Me mandó llamar, director. ¿Cómo puede ser esto? William se sorprendió internamente cuando vio a ese tipo. William no tenía ningún estatus antes en su vida pasada en la academia para conocer a una figura tan alta en persona, o incluso para servirle. Pero él vio esa cara antes. Estaba liderando un grupo de maestros de espíritus oscuros encapuchados para golpear y perseguir a los sobrevivientes de la academia cuando el desastre golpeó al mundo. William nunca olvidaría su rostro, especialmente cuando estuvo tan cerca de perder la vida en sus manos si no fuera por la oportuna intervención de la suerte y un grupo de fuertes maestros espirituales de la academia. Era cierto que los enemigos destinados se encontrarían en cada esquina. William controló sus emociones, se giró para mirar al director mientras suspiraba por dentro. ¿Qué está pasando aquí? William sabía que el director le pidió que verificara el estado de su nieto. Pero si su nieto ya estaba del lado de los maestros de los espíritus oscuros, ¿cómo es que sería envenenado? Algo se sentía mal aquí. Pero a toda costa, William decidió no curarlo incluso si tuviera la capacidad de hacerlo. Ven aquí, hijo mío, y deja esa actitud. Estos son amigos. ¿Amigos? ¿Un portero y un traidor trabajando para el lado oscuro? ¿Y dos espías de esa academia Golden Ski? ¡Hum! ¿Qué grupo de amigos tienes aquí, abuelo? Pero justo cuando llegó a 20 metros del director, ese nieto se detuvo y habló de una manera tan grosera y arrogante. Por la expresión de su rostro, la impresión que tuvo William no fue nada amistosa. Y eso también confirmó sus conjeturas anteriores sobre donde yacía la lealtad de este joven maestro espiritual. No digas eso. Todas estas son acusaciones falsas. El director pareció irritarse cuando su nieto repitió las mismas tonterías que dijeron otros ancianos y se demostró que estaba equivocado. Ser verdadero o falso depende del tiempo para demostrar, dijo el joven maestro espiritual, esta vez no se demostró que estaban equivocados. Pero juro que no descansaré antes de exponer sus verdaderos colores a ti y a todos los demás. Tú, detente ahí mismo. Justo cuando ese nieto grosero dijo estas palabras y señaló a William y las dos niñas mientras hablaba, se dio la vuelta y se fue. Incluso cuando el director trató de detenerlo con un grito tan dominante, ni siquiera detuvo sus pasos. Este maldito niño filial. No sé qué le salió mal para terminar siendo así. Y justo cuando ese joven se fue tan rápido como apareció, el director no pudo evitar caer débilmente en su asiento tipo trono, con una mirada de agotamiento en su rostro que lo hizo parecer mayor nuevamente. Y esta vez, una mirada tan antigua duró más de un minuto. Escuchar lo que dijo el anciano director hizo que William se diera cuenta de que esa actitud no era una excepción. Ese joven parecía ir por la borda en muchas ocasiones antes. Eso lo marcó con la imagen de un mocoso malcriado, nacido con una cuchara de oro que pretendía destruir desde joven. William no sabía qué hacer o decir aquí. Desde un ángulo, este director era como cualquier abuelo amoroso, cuidando el bienestar de su único nieto. Sin embargo, por otro lado, este nieto era un traidor. Y simplemente declaró su enemistad con William incluso en presencia del director. ¿Cómo podría William mostrar simpatía hacia un enemigo tan mortal? Parece que la pérdida de su padre lo afectó mucho, sin embargo, William no se atrevió a criticar públicamente a ese traidor y se guardó todo esto para sí mismo. Eso es cierto de hecho y suspiró el director, tomando lo que dijo William como la única excusa detrás de las acciones tan groseras y extrañas de su nieto. La mirada de cansancio sobre su rostro desapareció, y en su lugar una mirada cariñosa la reemplazó. No te preocupes por lo que acaba de decir. En la academia, estás recibiendo más seguidores que la lluvia que cae del cielo. Gracias por el cuidado y la preocupación del director, William sabía que este anciano lo favorecía. Pero eso no significaba que perdonaría a ese nieto traicionero sólo por su bien. Incluso si William realmente no entendió lo que el director quería decir con obtener apoyo, el primero no preguntó. El director se dio cuenta de que William no había entendido su punto, así que agregó. ¿Sabes que causaste un pequeño alboroto durante los últimos días? Como las cosas relacionadas con la curación de su nieto terminaron de esa manera, el anciano decidió pasar por alto este punto y cerrar esta página por ahora. A sus ojos, William iba a ser una de las grandes y poderosas potencias de la academia durante los próximos 10 o 20 años. También sabía que su hijo no murió de repente. Y así, hubo muchas posibilidades de poner a ese nieto desobediente bajo el cuidado de William. Oh, ¿cómo es eso? William ya podía adivinar una o dos cosas cuando comenzó a pensar profundamente en las pistas que implicaba el director. Le hizo algo a Barry, y también sucedió lo que sucedió en el departamento de Cieja. El gran maestro de Forja te tiene cariño, incluso hasta el punto de declarar que si alguien te tocara, sería como tocarse a sí mismo. ¿Puedes creer eso? El director lo dijo de esa manera mientras se reía, restando importancia a este asunto. William esperaba un largo interrogatorio, pero todo lo que enfrentó fue esta risa. Y el director no mencionó el tema de Barry. Yo, acabo de forjar algunas puntas de flecha allí, admitió honestamente, sin profundizar en muchos detalles. Estaba seguro de que este anciano se enteró de todo lo que hizo en el departamento de Forja e incluso podría saber cada palabra que dijo allí. Pero si el propio director no preguntaba, William no se ofrecería a explicar. ¿Son ellos con los que solías detectar esta toxina? Los ojos del director brillaron, ¿puedes darme un poco? Claro, William sabía que el director quería protegerse contra esta toxina de ahora en adelante. Después de todo, su círculo íntimo fue infiltrado por los maestros de espíritus oscuros. William no sabía que pretendía hacer este anciano con tales traidores. Pero casualmente le dio una pila de 100 flechas sin pestanear. Este capítulo llega gracias a SQ novelas ligeras, si te gusta, dale like, comparte y suscríbete. Bastante feroces de hecho, y solo con sostenerlos, el director pudo evaluar su valor de inmediato, son bastante formidables y pueden matar a cualquier monstruo normal de grado plateado, no, incluso pueden herir a los de grado dorado. Eso es cierto, William no ocultó la verdad sobre el efecto mortal de sus flechas. Genial, ahora tienes un pequeño problema que resolver. ¿Qué problema? El clan Lom, el director le dirigió una mirada seria y profunda, ese viejo te está cuidando. Quiere que vayas a la base del clan de inmediato. No se permiten demoras. El abuelo de Berry. William escuchó algunas historias sobre este maestro espiritual loco e inmensamente poderoso antes en su vida pasada. Escuchó que en toda la academia, solo el director era el único maestro espiritual capaz de detener a este tipo. Pero, acabo de regresar de un largo viaje al exterior. Quiero descansar un poco y también registrarme como discípulo en la academia. Deje el registro y la admisión a mi gente, agitó el director, pero eso llevará al menos unos días. Después de todo, necesita que lo trasladen de ese lugar de mierda en el que vivía hasta ahora. William quería decir que este lugar de mierda le fue designado por la academia que dirigía ese viejo. Pero se abstuvo de decirlo, temiendo instigar la ira de este anciano. William sabía que las personas en posiciones de poder siempre tenían un temperamento difícil de controlar. Por lo tanto, era mejor para él evitar meterse en problemas innecesarios. Unos días y William estaba perdido en sus pensamientos. Sabía que reubicarse llevaría tiempo, pero nunca esperó que tardaría unos días en suceder. Tenía un lugar pequeño y angosto donde él y las dos niñas no podrían vivir adecuadamente. Sin mencionar que quería hacer muchas cosas durante este periodo de merecido descanso. Quería hablar con las dos chicas sobre los secretos y las cosas que sabían sobre los maestros de los espíritus oscuros. Además, quería ver qué había de especial dentro de ese anillo suyo. Hablar de esas cosas no sucedería en una choza tan pobre. Si lo hiciera, cualquiera podría espiar y escuchar lo que dirían las dos chicas. Y, por último, estaba el problema de sus técnicas. Quería entrenarse después de lo que pasó en el bosque y en la academia. Él no estaba a salvo. En cualquier momento, se vería obligado a luchar contra enemigos mucho más fuertes. Su espíritu aún no estaba listo para ser usado. Y así, sólo tenía su vasto conocimiento de las técnicas para usar. Obtuvo una espada de grado dorado como su arma principal. Y conocía muchas técnicas de lucha relacionadas con las espadas. Sin embargo, para entrenar en tales técnicas, necesitaba un lugar espacioso, mejor que le perteneciera únicamente a él. No sería tan agradable entrenar sus técnicas frente a los ojos de sus enemigos. Regresar a su pequeño lugar estaba fuera de discusión. Y no tener un solo día de descanso antes de conocer a una persona tan aterradora también estaba fuera de discusión. Si quieres, puedes quedarte aquí por una noche, dijo el director de repente, el lugar es bastante espacioso y no hay mucha gente viviendo aquí. William le dio al director una mirada más profunda. Para él, todos sus pensamientos y dudas fueron leídos por este viejo zorro como si fuera un libro abierto. Lo cual no era nada agradable. Claro, dijo William, pero una noche no es suficiente. ¿Qué tal si me quedo aquí por tres días? Tienes que saber que después de estos tres días, tendrás que ir al Clan Long. El director miró seriamente a William a los ojos, y después de regresar no te quedarás aquí, ¿entendido? William sabía que el director le estaba diciendo que esta estadía aquí era temporal. Y William no se opuso a eso. De hecho, no le gustaba estar bajo la atenta mirada de un maestro espiritual tan formidable. William sabía que si el director quería espiarlo, entonces no sería capaz de detener a un maestro espiritual tan aterrador para siempre. Pero no tuvo otra opción que aceptar tal oferta. Era mejor que quedarse en su pequeño lugar y dejar que todos lo espiaran. Señor director, usted me mandó llamar. Y justo cuando William estaba pensando en las verdaderas intenciones del director al extender tal invitación, vio al mismo maestro espiritual que lo vio aquí antes. Era Tam. Llévate a William y a estas dos chicas y déjalas quedarse en la casa residencial del norte, dijo casualmente el director. William notó que la cara de Tam cambió ligeramente por un breve segundo antes de inclinarse y decir. Lo haré, luego hizo un gesto con los ojos para que William y las dos chicas lo siguieran antes de darse la vuelta y alejarse. William se inclinó ante el director y las otras dos chicas siguieron su ejemplo antes de que las tres abandonaran el salón y siguieran los pasos de Tam afuera. Sabes que eres capaz de exprimir todo lo que queríamos de él cuando va a tu casa, y después de unos minutos después de la partida de William y los demás, el director habló de repente. Estaba completamente solo y, sin embargo, habló en cierta dirección. En el momento en que dijo estas palabras, otra figura apareció de repente desde la misma dirección que miraba el director. Era un anciano. Si William estuviera aquí, vería instantáneamente las similitudes entre él y Barry. Era el abuelo de Barry, el temible patriarca del clan Long, Kong. Lo que William no sabía era que cuando estaba charlando con el director, el director estaba hablando usando telepatía espiritual con Kong. Los dos acordaron enviar a William a la base del clan Long, donde Kong le exprimiría todo. Pero cuando William pidió un período de descanso, Kong le propuso al director que lo dejara quedarse en esta enorme mansión. El director no estuvo de acuerdo al principio, pero cuando Kong le habló de lo beneficioso que sería, decidió seguir ese plan. Este niño me da la vibra de un viejo zorro, dijo Kong en un tono sin bromas, no derramará sus fríjoles de una manera tan fácil como esperas. Me resulta difícil de creer que alguien guarde un secreto frente a ti, el director sonrió con amargura. Te lo digo, él es diferente, Kong miró hacia la dirección en la que William se desvaneció, y es mejor dejar que nos muestre lo que puede hacer antes de intentar saber más. Como si fuera a hacer algo, resopló el director en objeción. Lo es, pero los ojos de Kong permanecieron bastante serios, y asintió lentamente hacia su viejo amigo, de lo contrario, este viejo zorro no habría pedido unos días antes de irse a mi casa. El director no entendió lo que Kong pensaba. El primero sintió que William era solo un niño simple que tuvo la suerte de encontrarse con un buen maestro. Pero este último se sentía diferente por él. A Kong, William le transmitió la misma vibra que sentía al tratar con maestros de igual nivel y fuerza. Sintió lo insondable que era William, y ese sentimiento hizo que sintiera mucha curiosidad por descubrir los secretos de William. Dijiste que lo rastreaste durante muchos días, el director miró profundamente a Kong después de un minuto o una pausa, no descubriste nada sobre él. Puedo decirte esto, no importa lo que hiciera, me encontré ajeno a su forma de pelear. Esto y esta vez el director estaba desconcertado. Si esas palabras salieran de otra persona, entonces él no sentiría lo mismo. Pero, ¿quién era Kong? Era uno de los más fuertes de todo el reino. Y en todo el mundo, fue uno de los 100 mejores. No solo eso, y cuando el director pensó que Kong iba a dejar de darle más golpes, este último agregó, también tiene una vasta experiencia en la lucha que nunca se ajustó a su edad ni a su posición ni a su poder. Sin importar en qué situación se encontrara. Adentro, siempre sacó el método correcto para vencer a sus enemigos y ganar. ¿Es gracias a su maestro? El director no pudo evitar preguntar. No pude ver a su maestro proclamado, dijo Kong lentamente, me tomó unos días alcanzarlo. Ya hablé con el llena del departamento de Forja y alineé la hora en que dejó la academia. ¿Y? ¿Qué obtuviste? Si ese maestro está presente, entonces ella no estaría tan lejos de aquí, o él nunca tuvo la oportunidad de encontrarse con ella. Pero si tuviera ese maestro espiritual, entonces no descansaría ni un segundo antes de ir a encontrarme con ella. El director siguió mirando a Kong en silencio. Y este último no habló durante un largo minuto antes de agregar en un tono lento y pesado que se adaptaba a la atmósfera actual, si ella está viva, entonces será su maestra. De ninguna manera. El director sabía exactamente de quién estaba hablando Kong, ambos vimos su cuerpo convertirse en pedazos por esa explosión mortal. No vimos que su cuerpo sufriera tal explosión, dijo Kong lentamente, solo asumimos su muerte en ese entonces. Nadie puede sobrevivir a una explosión tan mortal. Ni siquiera tú y yo combinados en nuestro nivel actual de poder. Todavía no vimos su cuerpo recibir ese golpe ni encontramos ningún resto de ella, insistió Kong, y no hay otro candidato para ser este misterioso maestro más que ella. Entonces, ¿por qué no volvió? ¿Por qué se quedó en el bosque? Esto, no puedo explicarlo hasta que nos encontremos con ella, volvió Kong para mirar en la dirección en la que desapareció William, y es por eso que tenemos que tratar con esta niña con más cautela. TSK. Al director no le gustaba la forma de pensar de su mejor amigo. Pero tampoco pudo refutar lo que dijo Kong. Ese viejo accidente del que los dos estaban hablando en tales acertijos todavía estaba dejando huellas dactilares pesadas sobre sus corazones, espíritus y mentes. En cuanto a William, no estaba a tanto de nada de esto. Nunca esperaría que la media mentira que dijo reviviera esas viejas esperanzas para dos de los maestros espirituales más fuertes de todo el reino. No sé cómo lo hiciste, mientras William caminaba siguiendo a Tan, este último no pudo evitar hablar con envidia, solo los invitados estimados que vienen de afuera tendrán la oportunidad de quedarse dentro de la mansión del director. Considérame como uno de ellos entonces, se rió William mientras no podía decir si Tan estaba de su lado o no. Por si acaso, William les indicó a las dos chicas que mantuvieran silencio usando sus miradas de advertencia. Es tu suerte quedarte aquí, siguió hablando Tan con su tono envidioso, solo el director y los pequeños miembros de su familia viven aquí. Pareces saber mucho sobre el director y su familia, William quería correr ese riesgo y aprender más sobre su futuro enemigo, ¿eres amigo del nieto del director? Rick. No, él no es tan amigable con nadie fuera de su pandilla, dijo Tan con enemistad oculta, es una persona difícil de hacer amigo o incluso hablar. Puedo dar fe de eso, intervino William y aprovechó esa oportunidad para preguntar, pero escuché que su poder espiritual está estancado. ¿Cómo es que está actuando de esa manera a pesar de eso? No es solo él, suspiró Tan, perdiendo el objetivo oculto de William, cualquiera de su pandilla también es un idiota. Si no fuera solo por mi respeto al director, habría dicho otras palabras sobre ellos. William ahora podía decir que Tan no estaba del mismo lado que Rick. Y eso significaba que al menos no era parte de los sucios maestros de los espíritus oscuros. Y ese fue un buen comienzo. Escuché que tiene una hermana, ella también es como él. William hizo una pausa antes de agregar, para aclarar cualquier malentendido innecesario, no quiero terminar bombeando sobre ella y metiéndome en una situación incómoda o algo así. ¿Oh, Sarah? No, ella es totalmente diferente a él, Tan se dio cuenta de lo que William quiso decir y, sin embargo, agregó en advertencia, pero no tengas ningún pensamiento sobre ella. El director favorece a Rick, pero Sarah es diferente. Ella es como parte de su espíritu o algo así. Solo estoy preguntando para evitar cualquier tipo de problema. También te estoy aclarando las cosas, para que no termines en un gran desastre que no puedas manejar, Tan incluso se detuvo en seco y le dio a William una mirada más profunda, agregando más peso a sus palabras. Gracias por la advertencia, William no tenía ninguna intención real sobre Sarah. Solo quería evaluar qué tan profundo se infiltró el maestro del espíritu oscuro en la casa del director de la academia. De todos modos, no la bombearás, Tan continuó caminando, mientras que su tono volvió a ser más tranquilo, ella es una maníaca que trabaja, siempre entrenando. Incluso su tiempo libre lo dedica a estudiar diferentes técnicas y manuales, investigando en la gran biblioteca de la academia. Genial, William admiró esa forma de pensar. Si no fuera porque el director ya puso sus ojos en su heredero sobre Rick, Sarah sería una buena candidata como futura directora. Sin embargo, antes de que todo esto pudiera suceder, William sabía que el mundo primero tenía que sobrevivir al desastre mortal que se avecinaba. Aquí, mientras el pequeño grupo caminaba entre muchos jardines a través de un camino torcido, finalmente llegaron a un edificio separado que tenía tres pisos de altura. Estaba separado del edificio principal de la mansión, rodeado por un pequeño jardín y una pared de madera de bajo nivel. Era un lugar sencillo para alojarse. Esta es la llave de entrada al lugar, dijo Tan mientras le daba un pequeño orbe naranja a William. Este último lo aceptó sin preguntar nada al respecto. William sabía que muchos edificios importantes estaban cerrados con arreglos especiales. Este fue el caso en su mundo exterior, y aquí. Tal orbe era considerado su boleto seguro para ingresar a este lugar. Los sirvientes pasarán tres veces al día para entregar comida, dijo Tan antes de agregar con seriedad, tu estaría se limita solo a esta casa y su jardín. No deambules o serás castigado. Gracias por la advertencia, William ahuecó las manos mientras observaba a Tan irse. William no tenía la intención de descubrir todo este lugar. Después de todo, nunca puso una mansión así en sus ojos. Ya había visto y vivido en muchas mansiones más grandiosas que esta pequeña aquí. Además, él no era el que estaba detrás de los secretos del director, este último estaba detrás de los suyos. Me gusta aquí. Justo antes de que William pudiera decir algo, Tina saltó y estaba a punto de entrar en ese edificio. Espera, Lina fue más rápida en evitar que su hermana activara el conjunto restrictivo y defensivo alrededor de este lugar. Sostuvo a su hermana y tiró de ella unos pasos hacia atrás. Deje que el joven maestro intervenga primero, Lina parecía estar familiarizada con el funcionamiento de las matrices en este mundo. William temía que Tina causara más problemas, por lo que se apresuró a cruzar la pequeña puerta de Malera, sosteniendo ese orbe naranja en sus manos. Entra, pequeño monstruo, dijo William en tono de broma mientras Tina no se sostenía y corría todo el camino hacia adentro. Y Lina la siguió con pasos rápidos. William caminó lentamente dentro del edificio. En sus ojos, estaba pensando en lo que debería hacer a continuación. Es un lugar realmente agradable, a pesar de que el edificio parecía simple desde el exterior, era bastante espacioso desde el interior. Había un bonito pasillo frente a la puerta, que conducía a tres pasillos torcidos que se alejaban del pasillo a unas doce habitaciones. Había dos escaleras que se dirigían al siguiente nivel. Cuando William estaba a la mitad del piso más bajo, las dos chicas ya estaban en el tercero. Me gusta aquí. Tina se reunió con William en las escaleras que conducen al segundo piso, quiero quedarme aquí para siempre. Tina, no podemos, Lina era como una madre cariñosa que seguía corriendo detrás de su hijo travieso. William sabía que si no fuera por esa máscara, el rostro de Lina mostraría claros signos de preocupación y agotamiento. Estoy seguro de que nuestro próximo lugar también se verá bastante bien, sonrió William mientras trataba de preparar a este pequeño demonio para lo que estaba por venir. Será como este aquí. Tina miró a William con ojos grandes e inocentes llenos de expectativa. William se sintió mal por mentirle a unos ojos tan lindos y peor por decepcionarla. Será un lugar bastante agradable también, solo logró decir estas palabras antes de que Tina lo tomara como un acuerdo. Sí. Sabía que el joven maestro era capaz y fuerte. ¡Hurra! Levantó su pequeño puño en el aire mientras saltaba las pocas escaleras restantes antes de aterrizar y salió corriendo para revisar las habitaciones nuevamente. Voy a seleccionar mi habitación primero. Nadie puede seleccionar antes que yo, gritó desde donde estaba. Y William no pudo evitar reírse de lo que dijo. Lo siento, joven maestro, dijo Lina a modo de disculpa. No te preocupes, este lugar es enorme para nosotros tres, William entendió lo que quería decir, pero cambió el tema a otro punto. Los ojos de Lina parpadearon dos veces al darse cuenta de lo que William quiso decir con su respuesta. William no pensó en nada de lo que sucedió desde que regresó a la academia. Sabía que no era culpa de Lina y Tina. Estaban corriendo para salvar sus vidas, y él tuvo que soportar el calor que venía hacia él por salvarlos. Gracias joven maestro por su apoyo y comprensión, Lina se inclinó con profundo respeto, y a William no le importó nada de eso. Tómate este día libre, dijo simplemente William, mañana hablaremos de tu vida pasada. Como dice el joven maestro, Lina se fue a perseguir a su hermana pequeña mientras que William decidió dejar que las dos niñas disfrutaran de este día como un descanso. Son inocentes e ingenuos, sabía William a pesar de lo que vivieron, todavía no veían la cara fea y verdadera del mundo. Sintió simpatía por ellos cuando se vio a sí mismo a través de estas dos niñas. Él también estaba viviendo una vida ingenua antes, y sólo después de correr por su vida comenzó a darse cuenta de lo malo que era este mundo. Su vida cambió después de ese incidente. Y sabía que sus vidas también cambiarían después de su milagroso escape de la Academia Golden Ski. En cuanto a lo que planeaba hacer hoy, decidió tomarse el día libre también. Si quería espiarme, lo haré sufrir un poco antes de eso, William seleccionó una habitación al azar y dejó que su cuerpo descansara en la cama tamaño king que había dentro. A pesar de permanecer allí durante largas horas, cerrando los ojos y descansando su cuerpo, su mente nunca dejó de trabajar ni un solo momento. Ahora tenía un espíritu y un poder espiritual suficientes para hacer uso de diferentes técnicas. Sin embargo, el principal problema que tuvo fue en qué tipo de técnica de lucha debería entrenar. Ahora tengo tipos de espíritu de luz, oscuridad y relámpago, pensó para sí mismo, así que si puedo entrenarme en alguna de las técnicas afiliativas, ¿puedo protegerme mejor contra maestros espirituales más fuertes? William sabía que para llenar la brecha de poder entre él y los maestros espirituales más fuertes, tenía que depender de sus elementos espirituales únicos. Incluso en este mundo, quien usara técnicas basadas en tales elementos sería considerado un verdadero monstruo. Pero incluso si podía entrenar en muchas técnicas, y ya conocía muchas adecuadas para sus tres elementos, se enfrentaba a un pequeño problema que no podía resolver. Mi gasto de poder espiritual, ni siquiera puedo ejecutar una sola técnica sin que mi poder espiritual se agote por completo. Sabía muchas técnicas, pero eran bastante formidables y tenían una tasa de consumo de energía espiritual aterradora. Incluso dudaba que con su bajo nivel actual de poder espiritual, sería capaz de sacar toda la fuerza de cualquier técnica que conociera. Debería aprender técnicas normales entonces, consideró esto, pero sería inútil. Quería algún tipo de as para ser usado en momentos de angustia. Si Tan y ese anciano no hubieran aparecido en ese momento, William se habría encontrado luchando contra maestros espirituales mucho más fuertes sin tener los medios para matarlos a todos sin perder la vida a cambio. Según su vasto conocimiento, las técnicas de lucha tenían diferentes clasificaciones. Una de estas clasificaciones fue el elemento de la técnica. Había técnicas comunes que podían ser ejecutadas por cualquier maestro espiritual sin importar su elemento espiritual. Tales técnicas fueron útiles de muchas maneras. Podrían ser utilizados por cualquier maestro espiritual y no consumirían mucho poder espiritual a cambio. Pero uno de sus principales inconvenientes era lo comunes que eran. Entonces, a los ojos de William, además de su débil fuerza, eran bien conocidos por muchos, y eso significaba que podían ser contrarrestados o evadidos fácilmente. William no estaba en contra del uso de tales técnicas, pero quería tomarse estos días de descanso para armarse con una técnica más fuerte. Y ese era el elemento específico que eran las técnicas. Y eso traería efectos mortales a cambio de una alta tasa de consumo de energía espiritual. El siguiente tipo de técnicas fueron las relacionadas con los manuales transmitidos por clanes y familias. Por ejemplo, el manual de entrenamiento en el que Barry entrenaba tenía muchas técnicas relacionadas. William conocía muchas técnicas relacionadas con los manuales de capacitación, incluidas algunas técnicas aterradoras. Pero para usarlos, primero tuvo que volverse eficiente en estos manuales de entrenamiento antes de poder usar cualquiera de estas técnicas. Era bastante quisquiloso en asuntos relacionados con sus manuales de entrenamiento, especialmente con su habilidad especial de devorar y el espíritu especial que tenía. Todavía estaba descubriendo su espíritu, y no quería usar cualquier manual para entrenar su poder espiritual. Especialmente cuando no necesitaba meterse en tantos problemas y simplemente podía aumentar su poder espiritual de manera eficiente al consumir núcleos de monstruos. Sin embargo, también era muy consciente de que para romper la barrera de este mundo, necesitaba empujar su poder espiritual hasta el límite. Y para hacerlo, los núcleos de monstruos no serían de ninguna ayuda. Después de todo, los monstruos de más alto grado aquí estaban limitados por el techo del poder en este mundo. Y eso no lo ayudaría a atravesar los límites de este mundo en absoluto. Sabía que su habilidad devoradora lo llevaría hasta los primeros puestos de este mundo. Pero si quería ir más allá, tenía que encontrar un manual de entrenamiento que lo ayudara de dar ese paso. Puedo retrasar el asunto de seleccionar mi manual de entrenamiento al menos para el momento en que alcance el rango de oro, decidió antes de cambiar su atención hacia el siguiente tipo de técnicas. El siguiente tipo era el que buscaba, los relacionados con los elementos. Aunque tales técnicas eran bastante autoritarias, todavía ejercían mucha presión sobre su poder espiritual. Y después de muchas horas de considerar todo, decidió hacer todo lo posible y modificar algunas técnicas que conocía para adaptarse mejor a su situación actual. Conozco las principales teorías detrás de estas técnicas, pero tengo tres elementos que nunca antes tuve en mi vida pasada, entonces, primero tengo que probar y probar las cosas. No tardó mucho en seleccionar tres técnicas que podría usar con su espíritu. Después de pensarlo detenidamente, su lista de opciones ya se redujo a estos tres. Primero, eran los más bajos en términos de tasa de consumo de energía espiritual y requisitos. En segundo lugar, estaban relacionados con cada uno de sus tres elementos. Y, por último, se adaptaban a su espada de grado dorado. Las técnicas también estaban relacionadas con el arma que usaban los maestros espirituales. Por ejemplo, las técnicas para dagas, espadas, sables y cuchillos pueden parecer similares y adecuadas para ser utilizadas por cualquiera de estos. Sin embargo, William sabía que las pequeñas diferencias que muchos maestros espirituales podrían pasar por alto eran suficientes para aumentar el consumo de energía espiritual por un gran margen. No actuaría como estos maestros espirituales ignorantes y no usaría una técnica que no fuera adecuada para espadas en primer lugar. Luego todo se redujo a las teorías detrás de cada técnica. Cada técnica estaría compuesta por los pasos necesarios para realizar la técnica, el requisito del elemento espiritual detrás de ella, la cantidad de poder espiritual necesaria para activar su forma más baja y la tasa de consumo de energía espiritual durante la realización de cualquier técnica. Sin embargo, lo más importante sería la teoría detrás de cada técnica. William sabía que no todos los maestros espirituales estaban muy al tanto de esto. Y aquellos que lo hicieron pudieron modificar e incluso idear técnicas totalmente nuevas como lo que él pretendía hacer. En cuanto a estas tres técnicas, una estaba relacionada con el elemento rayo. Se llamaba la técnica Lidningauk. Esta técnica le permitiría al maestro espiritual correr 100 metros o más en un segundo, tomar impulso antes de saltar casi 10 metros en el aire y luego caer con la espada sobre el objetivo. El golpe creado por tal técnica estaría formado completamente por rayos, pareciendo un halcón cayendo desde una gran altura y descendiendo sobre el suelo para cazar a su presa. Era una técnica mortal, y el elemento más mortal en ella dependía de la velocidad que mostraba. Si el enemigo no era capaz de igualar esa velocidad, terminaría involucrándose en el ataque devastador que seguiría. Sin mencionar que se necesitaba velocidad para generar impulso e incluso el ataque explosivo que vendría más adelante. La esencia detrás de esta técnica era simple, velocidad. William sabía que sin el impulso ganado antes de lanzar tal golpe, entonces el ataque perdería gran parte de su fuerza, incluso sin poder ejecutarse. Pero la presión que sufriría su cuerpo no era tan fácil de manejar. Tenía que acelerar en menos de un segundo y cruzar una distancia que no podría cruzar ni en 10 segundos. La segunda técnica estaba relacionada con el elemento oscuridad. Se sabía que era un ataque de tipo asesino mortal contra el que no podía protegerse fácilmente. Se llamaba la técnica de la luna silenciosa. Cuando se usa, el espíritu maestro se mezclaría con cualquier oscuridad alrededor, moviéndose a una velocidad muy rápida que le permitiría viajar cientos de metros en unos pocos segundos. El maestro espiritual sería impulsado por la oscuridad que lo rodeaba, y terminaría ahorrando toneladas de poder espiritual para ejecutar tal ataque. Durante el viaje a través de la oscuridad, el maestro espiritual movía su espada de forma circular, pero sin causar un solo sonido. Todos los sonidos y la energía de los golpes se almacenarían en la espada hasta el momento en que el espíritu maestro alcanzara su objetivo. Para entonces, desataba un fuerte ataque que acumulaba mucho poder en su interior y lo liberaba sobre el objetivo en un ataque ineludible con un estallido atronador. El elemento más letal de tal técnica estaría en cómo permanecería en silencio hasta el momento del golpe. Muchos pensarían que la base de tal técnica estaría en la oscuridad que rodea al espíritu maestro. Después de todo, la oscuridad ocultaba los movimientos de los maestros espirituales que usaban esta técnica y les permitía realizar asesinatos brillantes que no podían contrarrestarse fácilmente. Sin embargo, William sabía que esto no era cierto. La verdadera esencia de tal técnica se basaba en la reunión de los poderes de muchos columpios durante la marcha silenciosa del maestro espiritual a través de la oscuridad. Sin acumular tantos golpes como sea posible, el último golpe no traería el efecto devastador por el que era infame. La tercera técnica estaba relacionada con el elemento luz. Fue un error ampliamente difundido por muchos maestros espirituales, incluidos los formidables, que las técnicas basadas en la luz estaban todas relacionadas con efectos purificadores y demás. Pero William sabía lo letales que podían ser las técnicas basadas en elementos de luz. La técnica que seleccionó se llamó técnica Burning Star. Al agitar la espada muchas veces, el maestro espiritual liberaría su poder espiritual y dejaría que ardiera a través de su espada. Se necesitaban al menos 20 movimientos en el lapso de 5 segundos para cargar el ataque. En cuanto a estos golpes, cada uno tenía que hacerse de una manera específica con la que William estaba familiarizado. A diferencia de lo que diría el nombre del golpe, el maestro espiritual no necesitaba golpear nada mientras cargaba su espada. De hecho, el nombre de la huelga estaba relacionado con el uso del poder espiritual de uno. Al mover la espada en movimientos en forma de estrella, se contaría un golpe y una pequeña luz en forma de estrella aparecería a lo largo del borde de la espada. 20 círculos, 20 golpes, 20 estrellitas y entonces la técnica estaría lista para ser desatada. Con el filo de la espada que estaba lleno de 20 pequeñas estrellas, el maestro espiritual finalmente pudo lanzar sus estrellas hacia su objetivo. El ataque no necesitaba la espada para dar en el blanco, pero el blanco no debería estar muy lejos del maestro espiritual. La distancia no debe ser mayor a 10 metros para que se desencadenen las 20 estrellas. Cada estrella volaría alrededor del objetivo para cubrir una distancia de 10 metros de radio, antes de finalmente explotar. La explosión de cada estrella empujaría al objetivo hacia la siguiente estrella en explosión. Eso significaba que las estrellas iban a detonar en una secuencia predeterminada. Eso significaba que el objetivo no tendría ninguna posibilidad de escapar de un ataque tan mortal una vez que quedara atrapado dentro. Y el hecho más mortífero de tal ataque sería que el objetivo no necesitaba entrar en esa secuencia desde el principio. Si el objetivo fuera golpeado con la quinta o incluso la decimoquinta explosión estelar, terminaría atrapado en las siguientes explosiones estelares. La esencia de tal ataque se basó en los círculos que dibujaron los maestros espirituales mientras cargaban su técnica. William sabía que el movimiento de la espada antes de desatar el ataque no iba a ser tan simple. La dirección a la que apuntaban estos círculos serían los lugares donde estas estrellas explotarían más adelante. Se debe hacer algún tipo de planificación general de todo el patrón antes de comenzar a atacar. Y algún tipo de conexión debería estar presente entre las ubicaciones de explosión de las 20 estrellas. Entonces, el maestro espiritual que usaba tal técnica tenía que poder predecir dónde estaría su objetivo y dónde terminarían sus estrellas. Era una técnica muy engañosa que requería no sólo poder espiritual sino también mucho entrenamiento y predicción. William quería fusionar la esencia de estas tres técnicas juntas, hacer pequeños ajustes aquí y allá, y terminar formando una técnica totalmente nueva. Para idear una nueva técnica, cualquier maestro espiritual tenía que comenzar desde la base de la técnica que tenía en mente, tal como lo acaba de hacer William. La primera técnica depende de la velocidad, la segunda depende de la cantidad de golpes apilados antes de desencadenar el golpe, y la tercera necesita precisión y predicción para controlar la dirección de cada movimiento de la espada antes de lanzar el ataque. William siguió repitiendo esa frase en su mente una y otra vez hasta que su mente comenzó a formular muchas formas en las que podría ejecutar la técnica deseada. Quería mover su espada de forma semicircular para resolver el problema de su pequeño poder espiritual. Si quisiera hacerlo como lo hicieron las técnicas iniciales, entonces las cosas no terminarían del todo bien para él. En lugar de usar los movimientos circulares de la técnica de la luna silenciosa, usaría movimientos en forma de media luna. Esto ahorraría gran parte de su poder espiritual y el tiempo necesario para ejecutar tal técnica suya. Sin mencionar que necesitaba controlar la dirección en la que se lanzarían estos ataques y, al mismo tiempo, impulsaría esos movimientos usando la velocidad. No seleccionó el movimiento de alta velocidad el segundo ataque basado en elementos oscuros. Después de todo, iba a usar movimientos basados en relámpagos y luz en su técnica, y estos dos eran los verdaderos enemigos de la oscuridad. Y esa fue también la razón por la que no apuntó hacia el silencio y la naturaleza difícil de contrarrestar de la segunda técnica. Serán compatibles entre sí, mientras pensaba más profundamente en cómo ejecutar su hipótesis, no pudo evitar fruncir el ceño ante este problema. La luz y el relámpago eran compatibles entre sí hasta cierto punto. Sin embargo, la oscuridad no lo era. En la mente de William, pensó en una técnica que comenzaría con la alta velocidad de movimiento del elemento relámpago, luego se activaría la parte del elemento oscuridad relacionada con la acumulación de golpes. Y mientras hacía esto, necesitaba concentrarse en las direcciones en las que quería que se desencadenara su técnica al final, que pertenecían a la técnica del elemento de luz. Si logra combinar todo esto, entonces la forma final de tal técnica sería bastante difícil de evadir y resultaría en un poderoso ataque muy aterrador. William no podía decir si su técnica final terminaría formando estrellas como la técnica basada en la luz o formaría un golpe devastador como la técnica basada en rayos. El elemento de oscuridad se usará en medio de los otros dos, si no puedo estabilizar la técnica en tal etapa, todo fallará. Para William, fallar no era un problema. Sabía que con cada fracaso aprendería algo nuevo. Y eventualmente terminaría teniendo éxito. Pero comenzó a preocuparse por el problema inicial que, en primer lugar, decidió idear una nueva técnica para resolverlo. Su tasa de consumo de energía espiritual. Sabía que forzando demasiado poder espiritual en la técnica, cualquier conflicto entre elementos incompatibles se resolvería. Pero eso también significaba que el gasto de poder espiritual se dispararía. Y él no quería eso. Necesitó probar estas teorías primero, después de pasar casi la mayor parte del día pensando, William volvió al problema inicial que necesitaba resolver. No quería probar nada mientras otros lo vigilaban de cerca. O bien, venir aquí en primer lugar perdería su significado. Sabía que la residencia del director era el lugar más seguro de toda la academia. Sin embargo, el propio director planeaba espiar sus actos. Y, sin embargo, todavía tenía una manera de resolver ese problema. Pero necesitaba poca ayuda para hacerlo. Necesito encontrar a alguien que traiga a lo que necesito aquí, decidió usar el privilegio que le otorgaba estar aquí y usar la excusa de su incapacidad para salir por ahora de buscar los pocos materiales que necesitaba. En cuanto a lo que quería hacer, era simple. Inventaría una matriz, una matriz de ocultamiento, que sería suficiente para detener las miradas indiscretas incluso de alguien formidable como el director. Se considera mi suerte que este tipo de matriz no requiera mucho poder espiritual de mí, pensó para sí mismo mientras buscaba el camino hacia el salón principal del piso más bajo. Estás aquí, eso es genial. Y una vez que llegó allí, encontró a cinco sirvientes entregando la comida para él y las dos niñas. —¿Necesita algo, joven maestro? Justo cuando llegó al pasillo, escuchó la voz de Lina que venía de una dirección diferente desde atrás. —Quiero que uno de ellos me traiga algo, William hizo una pausa por un momento antes de comenzar a alistar una larga lista de materiales, llegando a cincuenta. —Los quiero todos, dijo finalmente, ¿los memorizaste o te los repito? Esto y los cinco sirvientes se miraron entre sí, sintiéndose desconcertados por lo que acababa de decir William. No estaban desconcertados por la lista de materiales que pidió, sino por la solicitud en sí. Si no está seguro, solo vaya y pídale permiso al director, William pudo decir por qué los sirvientes lo miraron de esa manera. Para ellos, ir al almacén de materiales y recuperar dichos materiales no era gran cosa. Se acostumbraron a escuchar tales solicitudes de los huéspedes que se alojan aquí en este edificio. Sin embargo, también sabían quién era William, un maestro espiritual que anteriormente era portero, no muy diferente de ellos. Entonces, sintieron poca dificultad para decidir qué hacer. Sin embargo, cuando William dijo tales palabras, los sirvientes no se atrevieron a seguir lo que pidió. Molestar al director a esa hora por una razón tan trivial era algo que ni un solo sirviente se atrevería a hacer. William no sabía que el director ya se había retirado a su propio lugar y había ordenado que no lo molestaran por ningún motivo. El director solo quería pasar todo su tiempo espiando a William. El primero poco sabía que el segundo se estaba preparando para sellar una operación de espionaje sobre él utilizando la extraña colección de materiales que William acababa de pedir. Si supiera eso, no permitiría que sus sirvientes le trajeran ningún material a William en este momento. Pero el director no sabía nada de eso. Y mientras él y Con estaban sentados dentro de su lugar apartado observando cada acción de William, los dos decidieron cumplir con la solicitud de este último y ver qué quería hacer este niño usando estos materiales. William revisó primero la comida entregada para asegurarse de que nada malo les iba a pasar a sus hijas nuevamente. Como todo estaba bien, William dejó que las dos chicas comieran mientras se unía a ellas. Justo en el tiempo que pasaba comiendo y bebiendo con las dos chicas, se divertía lo suficiente como para hacerle olvidar todo sobre los complicados pensamientos que tenía, los sirvientes regresaron nuevamente con los materiales que les pidió. ¿Necesita ayuda, joven maestro? Después de la salida de los sirvientes, preguntó Lina después de ver todos estos materiales almacenados en el suelo del salón. Pero William simplemente negó con la cabeza. ¿Te mereces descansar esta noche? William sabía que las dos chicas no tenían un lugar tan agradable para dormir durante al menos un mes. No era tan impotente para hacer tal conjunto por su cuenta sin su ayuda. Y así, negó la solicitud de Lina y dejó que las dos chicas subieran las escaleras y tuvieran una agradable y larga noche de descanso. Luego se dirigió hacia el jardín exterior. Decidió hacer el mejor uso de ese lugar para probar sus teorías. Cuando salió, comenzó a revisar la matriz en su mente. Esta matriz fue un poco complicada gracias a la gran cantidad de materiales que necesitaba. Sin embargo, gracias a eso, el grado y la rareza de estos materiales no fue tan alto en comparación con los efectos de la misma. William podría manejar el costo de comprar estos materiales él mismo con la riqueza actual que tenía. La mayoría de estos materiales se encontraban comúnmente en este mundo. Estos materiales trabajaban principalmente para canalizar y absorber energía del mundo exterior. Y así, William no necesitaba gastar demasiado de su poder espiritual para activarlo y mantenerlo en funcionamiento. Solo necesitaba su poder espiritual para vincular la matriz a sí mismo, sin permitir que nadie viera nada mientras él no lo permitiera. A pesar de usar materiales de grado común, al usar el poder espiritual del mundo, esta matriz fue suficiente para sellar los ojos de cualquiera del calibre del director. Para establecer esta matriz, necesitaba cavar agujeros en el suelo y colocar allí los diferentes materiales. Después de cavar durante casi una hora, finalmente terminó. La matriz tenía la forma de siete formas de diamantes superpuestas, que tenían siete agujeros cada uno a lo largo de todo el recorrido de la matriz. Y en cada agujero, dejó parte de los materiales que ganó antes de unirlos consigo mismo usando su sangre. La cantidad de materiales que pidió fue suficiente para crear docenas de tales conjuntos, no solo uno. Después de colocar todos los materiales necesarios, volvió a cerrar los agujeros como si nunca hubieran existido. Está listo, una vez que terminó de hacer todo esto, simplemente se paró en el centro de esta matriz y comenzó a activarla. Activarlo requería que brotara una pequeña parte de su poder espiritual y luego todo el conjunto funcionaría. ¿Qué está pasando? Y justo cuando la matriz se activó, William desapareció de la vista y los sentidos de los dos formidables maestros espirituales, haciendo que el director frunciera el ceño. Los dos intercambiaron miradas silenciosas durante unos segundos antes de que Com se riera. Te lo dije, este niño no es simple. Odio a ese tipo de personas, el director mostró una rara expresión de desdén, si sabe algo, lo compartirá con nosotros. Como si estuviera obligado a hacerlo, Com se rió de nuevo, sintiéndose feliz de que su suposición y duda anteriores fueran correctas demasiado rápido, ¿eso no te recuerda a alguien? No otra vez, el director puso los ojos en blanco antes de agregar, ¿qué haremos ahora? Hum. Me niego a creer que nosotros dos podamos ser detenidos por una matriz tan simple, Com hizo una pausa antes de agregar, intentémoslo de esta manera entonces, haz una versión similar de esa matriz y déjame intentar ver lo que estás haciendo por dentro. De esta manera, podemos llegar a saber cómo romperlo correctamente. Sin embargo, lo que Com y el director consideraron una tarea fácil no resultó serlo. La matriz que usó William fue inmejorable. Y eso fue simplemente porque usó el concepto simple de absorber el poder espiritual universal para negar el poder espiritual de cualquier maestro espiritual. Mientras los dos formidables maestros espirituales se absorbían en probar esta nueva matriz para ellos, William también comenzó a probar sus teorías. Primero necesitó probar la teoría general y ver si los tres elementos funcionan perfectamente bien juntos, William sabía que ya no podía ser espiado, por lo que comenzó a expresar sus pensamientos en voz alta sin ningún temor. En el momento en que se activó esa matriz, una espesa nube de niebla lo rodeó por dentro, como si estuviera parado en medio de una gran nube en el cielo. Extendió su espada, se quedó inmóvil en su lugar durante unos minutos, revisando los pasos que daría para iniciar esta técnica. Antes de llegar a la etapa de probar la compatibilidad de los tres elementos juntos, primero tuvo que ver cómo ejecutar cada parte del elemento. Eso significaba que tenía que probar el rol de cada elemento por separado antes de tratar de mezclarlos. El primer paso fue usar su elemento rayo y acelerarse. No fue tan fácil ya que nunca antes había tenido ninguno de estos tres elementos. ¡Ay! Justo cuando intentaba moverse de acuerdo con los pasos de su mente, activando su elemento relámpago dentro de su espíritu, corrió rápido y se estrelló contra las paredes del jardín. Se levantó sintiéndose bastante agrio en la nariz. No estaba listo para una velocidad tan alta y, además de eso, terminó agotando gran parte de su poder espiritual. ¡Maldita sea! Nunca pensé que necesitaría una forma de regenerar mi poder espiritual, se perdió en sus pensamientos, decidiendo probar un manual de entrenamiento simple pero efectivo en el acto. Simplemente agotó más de la mitad de su poder espiritual para cruzar más de 100 metros en un instante. No podía controlar adecuadamente su cuerpo ya que era la primera vez que usaba un elemento de este tipo. Pero de tal fracaso, tuvo que aprender mucho. Sin embargo, el poder espiritual agotado resultó ser un problema que no tuvo en cuenta. La solución que usó fue una técnica manual que aceleraría la absorción del poder espiritual del mundo que lo rodea. Sin embargo, necesitaba un lugar demasiado rico en poder espiritual para ser utilizado. Y afortunadamente para él, la matriz que acaba de usar convirtió este jardín en un lugar así. Se sentó, cruzó las piernas, cerró los ojos y comenzó a regular su respiración según el manual de entrenamiento. Controló su poder espiritual, obligándolo a moverse alrededor de su cuerpo de cierta manera para absorber demasiado poder espiritual del exterior. En casi media hora, logró reponer lo perdido. Después de todo, su poder espiritual no era tan alto desde el principio. Uno necesitaba saber que al usar manuales de entrenamiento comunes para reponer el poder espiritual, uno tardaría medio día en recuperar lo que hizo William. ¿Es hora de probar de nuevo? ¡Ay! ¡Maldición! No puedo creer que no pueda controlar tal técnica. Empezó a fallar una vez tras otra. Después de cada fracaso, se acostaba en el suelo para reponer su poder espiritual perdido y también para pensar en sus fracasos. Cada vez que fallaba, modificaba parte de la técnica. Solo estaba usando el elemento del rayo y todavía no podía realizarlo completamente de la manera que quería. Para realizar toda la técnica, necesitaba tener un control total sobre su cuerpo y sus movimientos. Planeaba mover su espada de manera precisa. Y para hacerlo, necesitaba que su cuerpo y su mente se acostumbraran a su velocidad de movimiento. O de lo contrario terminaría como ahora, sin poder controlar su dirección y velocidad, terminando chocando contra la pared, o incluso chocando contra un enemigo con el que estaba luchando. Como persistió en intentarlo, pasó casi la mitad de la noche resolviendo este problema solo. Al final, y bajo su persistencia, finalmente logró encontrar una manera de controlar la velocidad de movimiento de su cuerpo y evadir la pared. Pero eso también arrojó luz sobre otro tema, la tasa de consumo de energía espiritual. Durante todo este tiempo, gastó casi la mitad de su poder espiritual en cada uso. Incluso cuando modificó el movimiento y redujo un poco su velocidad, terminó gastando casi el 40% de su poder espiritual. Para él esto no era algo bueno. Todavía necesitaba realizar otros dos movimientos que gastarían más de su poder espiritual. Si lo hizo, ¿cuál fue el punto de inventar tal técnica desde el principio? Necesito encontrar una manera de reducir mi consumo de poder espiritual, mientras se sentaba de nuevo para reponer su poder espiritual, pensó para sí mismo sobre este problema. Él no estaba sin una pista aquí. Tuvo pocas opciones para probar, y la más simple fue reducir la distancia que cruzaría usando esta técnica. Trató de reducir su velocidad, pero eso ya no hizo mucha diferencia, por lo que apuntó a reducir la distancia recorrida en sus próximos intentos. La técnica le permitió destellar por más de 100 metros sin ningún problema. Pero para reducir el consumo de energía espiritual, tuvo que disminuir ese rango de 100 metros a 30 metros solamente. A cambio de tal disminución en el alcance, el consumo de energía espiritual se redujo a menos del 10%. Y para él, esto fue simplemente perfecto. Intentar bajar más esta distancia terminó fallando en la ejecución de la técnica. Sin mencionar que tratar de atrapar al enemigo desde una distancia de 20 metros o menos no era práctico en muchas situaciones. Es hora de probar el tercer movimiento, entonces, cuando quedó satisfecho con tales resultados, comenzó a cambiar su atención hacia el movimiento basado en la luz. No se apresuró a probar su movimiento basado en el elemento oscuridad, ya que sabía que le llevaría más tiempo hacerlo compatible con los otros dos movimientos. Primero decidió ejecutar los movimientos basados, en relámpagos y luz antes de probar el movimiento de oscuridad en medio de los dos. Como tomó más de la mitad de la noche para realizar el primer movimiento, esperaba que la noche terminara y apenas pudiera terminar el segundo movimiento. Planeaba descansar un poco después de ejecutar completamente el tercer movimiento de la manera que deseaba. Luego se encontraría con las dos chicas, conocería lo que ellas sabían sobre los maestros de los espíritus oscuros y sus planes. Luego se reduciría al secreto de su anillo de almacenamiento, y finalmente intentaría ejecutar el segundo movimiento basado en la oscuridad y fusionarlo con los otros dos también. Esperaba que al final del tercer día, sería capaz de ejecutar tal técnica en su forma básica. Le tomaría más tiempo y mucho esfuerzo dominar esa técnica, pero no tenía prisa por hacerlo en este momento. Usar la versión simple fue suficiente para ejecutar algo que hizo temblar el cielo o a los ojos de otros maestros espirituales, suficiente para proteger su vida contra maestros espirituales mucho más fuertes. Sin mencionar que durante el tiempo que tomaría para ir al clan Long, volver aquí para estudiar en la academia, tendría muchas oportunidades de cazar más monstruos y elevar su poder espiritual. Cuanto más poder espiritual tuviera, mayores serían sus posibilidades de ejecutar esta técnica en todo su poder. Entonces, sólo quería aprender la forma básica de esta técnica por ahora. Y tres días le bastaron para hacerlo. Sin embargo, realmente subestimó el movimiento basado en la luz que estaba aprendiendo. ¡Maldita sea! ¡Qué explosión tan feroz! A diferencia de lo que esperaba, sólo desde el primer intento, logró ejecutar la tercera parte. Sin embargo, la explosión que ocurrió fue lo suficientemente feroz como para absorber casi la totalidad de su poder espiritual. ¡Hoff! ¡Hoff! Si no solté la espada en el momento adecuado, ¡Hoff! ¡Hoff! Ahora yacía en el suelo, al borde de un cráter profundo que parecía como si un asteroide acabara de golpear este lugar. Gruesas lenguas de polvo y humo se elevaban desde este agujero que se extendía a cinco metros de profundidad. En el medio, su espada dorada se insertó hasta la empuñadura, apuñalando profundamente el suelo. William permaneció allí durante casi media hora antes de finalmente recuperar parte de su fuerza y... Poder espiritual. Rápidamente se sentó en el suelo y pensó en lo que acababa de suceder. Es movimiento ligero es realmente formidable. Con mi poder espiritual actual, no puedo tolerar un consumo tan feroz. E incluso cuando lo detuve, terminó creando tal cráter, maldicamente feroz. A pesar de sentirse impotente por el consumo insano que sentía, todavía estaba impresionado por lo brutal que era tal movimiento. Incluso era adecuado para ser una técnica separada por sí sola. A sus ojos, si intentaba ejecutar toda la técnica como la imaginó, estallaría una feroz explosión, una que estaba en un nivel completamente nuevo que la que acababa de ocurrir hace unos minutos. Pero también se dio cuenta de que usar tal movimiento como una técnica independiente no sería posible sin alcanzar al menos el rango de maestro espiritual de grado plata. O de lo contrario terminaría seco, enfrentando el mismo destino que esos nueve discípulos de Golden Ski de antes. La parte que ejecutó estaba relacionada con apilar cortes y soltarlos en direcciones predeterminadas. Como aún no probó el movimiento del elemento oscuridad, tuvo que usar los movimientos de la técnica de luz inicial. Pero en lugar de mover la espada en forma de estrella, lo hizo de una manera simple mientras usaba el elemento de luz de su espíritu en cada movimiento de la espada. Solo logré usar diez cortes. Solo diez. Ni siquiera siguieron el movimiento estándar en forma de estrella. Y eso terminó causando tal alboroto, tampoco pude controlar la dirección correctamente cuando terminé abruptamente la técnica, entonces, ¿qué sucederá si estos diez strikers se combinan en uno solo? Interesante, siguió entrenando y reponiendo su poder espiritual agotado durante casi una hora. Durante esto, comenzó a cambiar el diseño de su movimiento. En lugar de concentrarme en hacer veinte strikers, solo puedo hacer cinco y consideró tal posibilidad. Ya logró hacer tal movimiento, pero tuvo que ajustar cómo ponerlo bajo la correa. Las cosas sucedieron demasiado rápido para que él detectara qué parte consumía la mayor parte de su poder espiritual. Pero se dio cuenta de que una cosa en ese movimiento consumió la mayor parte de su poder. Ver el daño que trajo al jardín lo hizo desear la última forma combinada de ataque. Necesitó intentarlo de nuevo y se puso de pie y decidió intentarlo de nuevo, sin temor a terminar como la primera vez. Esta vez decidió dejarse caer tratando de controlar la dirección de cada tajo. Sabía que al usar el elemento oscuridad sería capaz de ejecutar el mismo poder destructivo. Sin embargo, quería ver qué parte tomaba la mayor parte de su poder espiritual antes que nada. Si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando un like, o una donación en Paypal o con un super gracias en el icono del corazón de la barra de Youtube, les agradece SQ Novelas Ligeras.